En dos, nos rendimos ante ti y te entregamos nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos. Te abrimos la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón, porque queremos que tú vivas en nosotros. Gracias por ese detalle de hacernos templo vivo de tu divina presencia. Te pedimos que tu palabra nos ilumine. Que sea esa lámpara para nuestros pasos, luces en nuestro sendero. Que disipe toda tiniebla de error. Y nos ayude a permanecer firmes en la verdad. Divino Espíritu de Dios, sopla desde los cuatro puntos cardinales y ven. Empregna este lugar de tu presencia. Y ayúdanos a gustar y a saborear tu divina palabra. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí Toda pereza espiritual, Toda indiferencia, Toda duda, Toda miedo. Lléname plenamente De tu luz, De tu sabiduría, De tu paz, De tu gozo, De tu amor, De tu alegría. A ti Divino Espíritu. A ti Divino Espíritu. A ti Divino Espíritu. Que eres Dios. Y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, El honor, El poder, La adoración, Por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos la enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Son todos bienvenidos, pues, a este compartir lo que están aquí presentes, lo que nos siguen a través de las redes sociales. Dios nos brinda una nueva oportunidad. Y vamos a disfrutarla. Vamos a disfrutarla. Eh... ¿Hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica que esté presente aquí en medio de nosotros? ¿Algún hermano que no sea de la Iglesia Católica que nos esté acompañando? Bien. ¿Ah? No le entiendo. ¿A dónde? Que levanten la mano para yo ver. No veo. No veo. Bueno. Si hay alguno, pues, bienvenido. Eh... Que podamos gustar, saborear la Palabra de Dios como hermanos. Le damos la bienvenida a los hermanos separados también que nos sigan a través de las redes sociales y a los católicos. Ya estamos listos, ¿no? Voy a hacer una pregunta. En la primera tanda hablamos de unos sacramentos. No podemos tocarlos todos, nos faltaron otros. Eh... Este momento era para... para otro tema. O para preguntas y respuestas. Pero yo no sé si ustedes quieren que demos preguntas y respuestas que nos hicieron falta. O si ustedes quieren que continuemos con los sacramentos que nos hicieron falta. A ver, vamos a por votaciones. Y que quiera que continuemos con los sacramentos que nos hicieron falta, levante la mano, por favor. Baje la mano. Y que quiera preguntas y respuestas, levante la mano. Bueno. Y que no quiere nada. 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 Vamos entonces a continuar con los sacramentos que nos hicieron falta, ¿verdad? Que fue la mayoría. Hablamos del sacramento del... Hablamos del sacramento. Y hablamos del sacramento de... La reconciliación. Y el gran sacramento... El de la Iglesia, ¿verdad? Espero que los teólogos no me comuniquen por eso. Pero es una manera de decir que Dios manifiesta su gracia por medio de la Iglesia. Nos queda el sacramento después de la confesión. La Eucaristía. Vamos a ver un poquito el sacramento de la Eucaristía. Es un sacramento. ¿Por qué es un sacramento? Porque es un canal. Es un medio. Por medio del cual Dios derrama su gracia sobre su pueblo para la salvación. Es un sacramento. Es algo que Dios ha instituido para que la salvación llegue a nosotros. El gran sacramento en la Iglesia, y la Iglesia nos deja los siete sacramentos por medio del cual llega la salvación a nosotros. Ya explicamos cómo llega por medio del bautismo, la confirmación, la confesión. Ahora yo quiero mostrarle por qué llamamos sacramento en la Eucaristía, por medio del cual podemos llegar nosotros a la salvación. Recuerden, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la, tanto amor a Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que al contrario tenga vida eterna. Pues la Eucaristía es, en esencia, ese sacramento específico que Jesús nos deja para que nosotros, al recibirlo con fe, tengamos vida eterna. Así lo dijo Jesús claro, claro y raspado, en San Juan, capítulo seis, versículo cincuenta y uno, en adelante, Jesús lo dijo claro y raspado, que ese era un sacramento, pero dice, ahí no habla la palabra sacramento, no. Ahí dice que Jesús nos dejó un pan para que quien lo coma tenga vida. Entonces ese pan es un canal, ese pan es un instrumento, y nosotros lo llamamos sacramento, por medio del cual llega a nosotros esa gracia santificante, esa salvación que tanto anhelamos, y esa salvación don de Dios que nos da, para que nosotros alcancemos la salvación, la vida eterna. Y si precisamente eso es lo que nosotros anhelamos, y ese es el deseo de Dios que tengamos vida eterna, entonces vamos a aprovechar, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, y lleguen al conocimiento de la verdad, y ese conocimiento de la verdad lo adquirimos a través de la Sagrada Escritura. Vamos a poner la lupa en la Sagrada Escritura para ver cómo Dios quiere que nosotros nos salvemos a través del sacramento de la Eucaristía. Escúchelo. Y Jesús siguió diciendo, yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Ese canal, ¿ven el canal? Un pan que desciende del... Viene, mira. Es un pan divino. Es un alimento divino. Es algo divino que viene a la tierra, para que quien lo coma no perezca, sino tenga vida. Eterno. Eso se llama sacramento. Donde nos llega la gracia, donde nos llega el regalo, donde nos llega el don, donde nos llega la salvación. Yo soy el pan, ¿cómo? Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Aquí está el secreto. Descendió del cielo. Ese invento de los curas, no. Ha descendido del cielo. Ahora pregunto. Ese pan que ha descendido del cielo, será un pan sagrado, o será un pan cualquiera por allí. Sagrado. Y cuando Jesús dice, yo soy el pan vivo, bajado del cielo, significa, no le falten respeto a ese pan. Significa, valoren ese pan. Significa, aprovechen ese pan. Significa, coman ese pan. Significa, no se lo pierdan. Cuando la Iglesia Católica mira esto, entonces la Iglesia Católica dice, esto es un sacramento. Esto es algo que Dios instituyó, para darle vida, salvación a los hombres. Esto no se puede desperdiciar, esto hay que valorarlo, esto hay que tenerlo en primer lugar. por eso que nosotros le damos tanto valor a la Eucaristía, porque es un pan bajado del cielo. Es un caché. No le cuente a los protestantes, el lujo que nos damos nosotros los católicos, no se lo dan los protestantes. Nosotros nos damos el lujo de comer el pan, bajado del cielo. Qué bello. Qué bello que lo creyéramos. Cómo sería que los católicos creyeran de verdad esto, Dios mío santo. Cómo tratarían la Eucaristía, cómo la comerían, cómo se deleitarían con ella. Usted no se da cuenta por qué la Iglesia es cuidadosa con la Eucaristía, porque es un pan bajado del cielo. Entonces es sagradísimo, sagradísimo. Entonces yo tengo que saber cómo me voy a acercar a ese pan, cómo voy a recibir ese pan, con qué respeto, con cuánta fe, con cuánto amor. Y no lo digo yo, está escrito. Ah no, es que los curas inventaron que sea un pan bajado del cielo. No. Es Dios quien lo dice, a través de su palabra. Yo soy el pan bajado del cielo. Cielo. Y no he bajado del cielo, porque las hostias la hacen los ángeles, y viene y se la venden a los curas. No. Es un pan bajado del cielo, que significa que es un alimento no inventado por los hombres, sino inventado por Dios, Dios mismo, en persona. El alimento bajado del cielo, Dios que ha bajado del cielo, se hizo alimento mismo para nosotros. En lo que parece pan, ahí está Dios. En la especie de pan. Repite Luis. Yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Pregunto. Es un pan muerto o un pan vivo. Otra vez Luis. Yo soy el pan vivo. Todos los panes que ustedes conocen, son panes muertos. Ahí no está Cristo. Pero ahora él dice, que ese pan, el que ha bajado del cielo, que vamos a comer, es un pan vivo. Un pan vivo. No han visto los milagros. ¿Quién es el que cuenta los milagros? ¿Cómo se llama? Ricardo Castañón Gómez. Veanlo. La sorpresa que se ha llevado ese hombre y otros. Antes era ateo. Y se llevó sorpresa. Cuando ha descubierto a la luz de la ciencia, que ese pan verdaderamente está vivo. Que la sangre viva y los glóbulos rojos, vivo. Pero ellos que saben dicen, que está vivo. Demostrado actualmente por la ciencia. Nadie lo puede negar. Está comprobado. Entonces, si es verdad lo que dice aquí, es un pan vivo, bajado de él. Los demás panes no están vivos. Yo les invito a que no lo tomemos en serio. A que hagamos el ejercicio de creerlo. Y no olviden algo. A caminar se aprende caminando. A nadar se aprende nadando. Y a creer se aprende creyendo. Vamos a comenzar a creer. Si la Biblia lo dice, yo voy a creerlo. ¿Y sabe qué es creerlo? Comenzar a repetirme lo que dice la Sagrada Escritura. Comenzar a asimilarlo. Hacer esa palabra carne en mi vida. Lo voy a asimilar. Voy a hacer ejercicio de creerlo. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y actúo como si lo creyera. Ya. Voy a hacer ejercicio. Voy a actuar como si lo creyera. Entonces, cuando me acerco a la Eucaristía, me acerco con respecto, con respecto. Porque actúo como si creyera que él está ahí. Sigue. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan. ¿Qué hay que hacer con ese pan? Es muy profundo. Yo quiero a la luz de Lupita. Que descubramos que hay que hacer con ese pan. Dale, otra vez. Otra vez. Si alguno comiere... Otra vez. Otra vez. Si alguno comiere de este pan... ¿Qué hay que hacer con ese pan? Comerlo. Comerlo. Si alguno comiere de ese pan... Miren el sacramento, miren, 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 miren. Vivirá para siempre. Ahí está el sacramento. Es un pan que nos da a nosotros la vida, posee la vida. Es un pan que nos da la vida, es sacramento, posee gracia, posee la vida. Y la iglesia entonces dice, oye, que coma ese pan vivirá para siempre. Entonces ese pan contiene vida. Es la vida. Yo soy el camino, la verdad. Entonces si es verdad, yo soy el pan. El que coma ese pan, tendrá la vida. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo soy el pan, pero también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues yo soy el pan. Pues si él es el pan y es la vida, fácil. El que coma ese pan, tendrá la vida. Porque él es el pan y él también es la vida. El que coma el pan va a tener la vida. Y entonces ese es un canal. Esa hostia es un canal por medio del cual ustedes y yo recibimos directamente desde el cielo, la vida. Ahora pregunto, ¿y Satanás quiere que ustedes tengan vida? No. No. ¿Qué va a hacer Satanás cuando, cuando el católico se dé cuenta que ahí está la vida? Le va a pagar con el diezmo a los protestantes, a los pastores, para que prediquen que ahí no está la vida. Para que la gente desprecie ese pan. No valore ese pan. No lo coma. Pero el trabajo, el primer trabajo es creer que ese pan ha bajado del cielo. Que es un pan vivo. Que da la vida. Y que hay que comerlo. Comerlo. Entonces lo que enseña la Iglesia Católica es verdad. Hay que comerlo. Hay que comerlo. Hay que comerlo. Hay que comerlo. Y por eso cuando la Iglesia Católica le dice, el cuerpo de Cristo, usted dice, Amén. Creo. No veo. Usted no dice, ya veo que es el cuerpo de Cristo. No. Dice, Amén. ¿Qué significa? Creo que así es. ¿Y por qué cree? Porque está escrito. ¿Y por qué cree? Porque Jesús lo dijo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo y que coma este pan vivirá para siempre. Repítalo Luis. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. No obliga. Deja en libertad. Si alguno comiere de este pan. Que lindo es Dios. Respeta la libertad. Usted puede no comerlo. Pero si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Está diciendo que hay unos que lo van a comer y otros que no. Pero el que lo coma, vivirá para siempre. Siga. Y el pan que yo daré. Vamos a ver qué es el pan. Vamos a ver qué es el pan. Los protestantes dicen que es el pan en la Biblia. ¿Y usted se come en la Biblia? Bueno. Y el pan que yo daré, vamos a ver. Es mi carne. Es mi carne. ¿Qué es el pan? Es mi carne. ¿Qué es el pan? Es mi carne. Entonces, no es mentira lo que enseña la Iglesia Católica. Que la hostia es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué lo enseña? ¿Por qué lo inventó el Papa? No. Porque creemos en la palabra de Jesús que dijo, le voy a dar a comer un pan, ese pan vivo. Y que lo coma, tendrá vida. Y ese pan no es la Biblia, como dicen los protestantes. Ese pan es mi carne. Y ponga cuidado para que la dará, ponga cuidado, para que la dará. Es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo. Ve que es un sacramento para la vida. Es un sacramento por donde recibimos la gracia, por donde recibimos la salvación, por donde recibimos la vida. Y ve el daño que hacen los protestantes cuando enseñan que eso es un mero símbolo. Pero Jesús ya sabía los pensamientos de los protestantes y antes de que ellos dijeran que era un mero símbolo, él dijo que no era un mero símbolo, que era verdadero. Entonces, los judíos contendían entre sí y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Escucha lo que viene. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Ha dicho varias veces que es un sacramento que nos regala lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros esperamos, lo que nosotros queremos, la vida eterna. Y como nosotros anhelamos la vida eterna, queremos la vida eterna, pues Dios nos la regala, es una gracia. Entonces, la Eucaristía es un sacramento, don, gracia, donde nos llega la gracia, lo que nosotros esperamos, que no podíamos, pero que Dios nos lo regala. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y aquí, aquí, con Lupita, aquí se tumba por el suelo, y se pisotea la doctrina protestante, que dice que no es un sacramento, que es un mero símbolo, que no es real, que es simbólico. Observen cómo Jesucristo no dio pie, no dio una chispa de duda, no dio un margen de error, para que los protestantes enseñen lo que enseñan, que es un símbolo. Aquí está, escúchelo. Porque mi carne es verdadera comida, Vamos a analizar la palabra verdadera otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Sabe qué significa verdadera comida? Que jamás, de los amases, un cristiano, que crea en Cristo y le crea a Cristo, podrá enseñar como doctrina de Cristo, que este sacramento es un mero símbolo. Símbolo. ¿De dónde sacan los protestantes que la Eucaristía es un mero símbolo? De la inspiración satánica del maligno, que no quiere que los hombres reciban la vida eterna. Pero Jesús, como sabía los pensamientos de los hombres, y sabe que el diablo es sucio, Jesucristo lo dijo claro. Repítalo. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué es lo que los protestantes no entienden de esa palabra? Verdadera. ¿Qué es lo que le lleva a entender por verdadera símbolo? ¿Quién le manipula el cerebro, la mente y el corazón? Para que donde dice Jesús, mi carne es verdadera comida, ellos entiendan todo al revés. Mi carne no es verdadera comida, es un mero símbolo. Miren, doctrina de los protestantes, esa no es la carne de Cristo, no es verdadera comida. Doctrina de Cristo, mi carne es verdadera comida. Pregunto, ¿a quién hay que creerle? A los protestantes. Si algún protestante me mostrara donde diga Jesús, mi carne no es verdadera comida, es un mero símbolo, yo me callaría la boca. Y diría, tiene razón los protestantes, pero es que la Biblia es tan clara, tan clara, como para que no haya discusión. Mi carne es verdadera comida. ¿Dónde está el espacio para dudar? ¿Dónde dejó Jesús un espacio para dudar? Mi carne es verdadera comida. ¿Dónde dejó el espacio para decir? Todo lo contrario. No es verdadera comida. Jesús lo dice de forma afirmativa. Es verdadera comida. Los protestantes lo dicen de forma negativa. No es verdadera comida. Aquí Jesús dice, yo soy el pan. Y aquí dice, no es el pan. Representa. El pan representa a Cristo. El pan no es Cristo, representa a Cristo. Y aquí Jesús dice, no, yo soy el pan. ¿Ven la diferencia? Por eso los protestantes no son evangélicos. Ustedes no se dan cuenta que yo no le digo evangélicos. Yo le digo, evangélicos. Porque el evangélico no cambia el evangelio. Si Jesús dijo, yo soy el pan, él es el pan. Y si dice, mi carne es verdadera comida. No podemos enseñar que es símbolo. Pero si un cristiano enseña que es un símbolo y que no es verdadera comida, y que no es Cristo, sino simboliza a Cristo, entonces, queridos hermanos, eso se llama evangélico. Señor cura, usted tan grandote no sabe hablar. ¿Por qué? Porque no es evangélico, es evangélico. Usted está cambiando. Sí, estoy cambiando, claro que sí. ¿Sabe por qué lo cambio? Para decirle a los evangélicos, que si a ellos les duele que les cambie el nombre, a mí me duele que cambien las Escrituras. Aplausos. 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 Que a pesar de que la Biblia lo decía, él decía que no. Y él lo leía. Y no le daba pena adelante de la gente. El diablo le ciega al entendimiento. Miento. Nosotros los Católicos, queremos la Palabra de Dios. Repítalo, Luis. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Nos unimos por ahí en la Comunión, Sacramento de la Comunión. En mí permanece, y yo en él, una común unión. Por eso, recibo a Cristo. Él está ahí, en el pan. Él está en el pan. Es el mismo Cristo, por eso, San Lucas capítulo 24, versículo del 28 en adelante, cuando van camino a Maús, al llegar allá, dice en la Biblia, que como los discípulos todavía no lograban creer, Jesús hizo algo inesperado, pero algo milagroso. Jesús, el milagro de la Eucaristía, todo un Dios quedarse en un pedazo de pan. Si Jesús no fuera Dios, yo no creería que se quedó en un pedazo de pan. Aquí lo dijo con palabras, y ahora lo vamos a ver en acción. Van a ver, y vamos a utilizar a Doña Lupa. Van a ver cuando Jesús cumplió su palabra, que él era el pan. Van a ver cuando Jesús se queda en el pan. Lo van a ver. Yo le voy a prestar la lupa. Dale. Más ellos le obligaron a quedarse, y le decían, quédate con nosotros. ¿Qué le pidieron? Subraya en la palabra, quédate con nosotros. ¿Qué le pidieron? Quédate, 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 quédate. ¿Qué quieren los apóstoles? Que se quede. Sí. Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. ¿Para qué entró? A quedarse con ellos. Petición. Quédate con nosotros. Dice la Biblia. ¿Para qué entró? Para quedarse con ellos. Solo nos falta la tercera parte. Ver si se quedó o no se quedó. Le pidieron, quédate. Y él entró con la intención de quedarse. Ahora vamos a ver si se quedó. Y aquí está Doña Lupa. Vamos a ver cuándo se quedó, cómo se quedó y dónde se quedó. Pero sí se quedó, porque eso fue lo que le pidieron. Vamos a ver. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa. Echa el cuento, cómo fue que se quedó. Estando sentado a la mesa. Tomó el pan. Ay, 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 ay. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Ahora él se va a quedar en el pan. Para que ellos crean que verdaderamente Jesucristo está en el pan. Se lo va a comprobar que él está en el pan. Tomó el pan. Tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y les dio. Y les dio. Y ahora mire cómo se quedó en el pan. Pon cuidado. Cómo se quedó en el pan. Entonces, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él, se desapareció de su vista. Ah, no quieren creer que yo estoy en el pan. Pues, o creen o creen. Agarra el pan, lo bendice, lo parte y se lo da. No desapareció del lugar. De que desapareció. Y él, desapareció de su vista. De que desapareció. Mas él, se desapareció de su vista. De que desapareció. Mas él, se desapareció de su vista. De su vista. No desapareció del lugar. Desapareció de la vista. Le dijeron, quédate. Y entró, ¿para qué? Para quedarse. Y entonces, se va a quedar en el pan. El pan. ¿Cómo lo hace? Agarra el pan. Lo bendice. Se lo da. Y cuando ellos agarran el pan, él no desaparece del lugar. Solamente desaparece de la vista. Porque se quedó con ellos en el pan. Y así cumplió lo que le había dicho. Le voy a dar a comer un pan. Y ese pan en mi cuerpo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si no lo creen, me voy a quedar en el pan cuando estén comiendo. Y así lo hizo. Se les quedó en el pan. Y entonces, los apóstoles de ahí en adelante, comenzaron a enseñar que Jesucristo, si estaba en el pan, claro. ¿Qué prueba más quieren? ¿Qué otra prueba quieren? Lo estaban viendo, como ustedes ven aquí. Lo estaban viendo. Agarra el pan y desaparece de la vista. De ellos. Conclusión. Jesús está en el pan. Así lo dicen en el versículo 35. Escuchen el versículo 35. Entonces, ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Sí. Y cómo. Le habían reconocido. Vamos a ver cuándo lo reconocieron. Al partir el pan. Cuando viene la fracción del pan, ellos lo reconocen. ¿Sabe qué significa reconocer? Reconocer. ¿Sabe qué significa reconocer? A ver. ¿Usted no le ha pasado que alguna vez ha visto una persona? Y usted dice, yo la he visto en algún lugar. La he visto, la he visto. ¿Quién será? Me llega y se me va. ¿Quién será? Yo la he visto. Y usted dice, no, no puedo. Y usted se va a comer. Y de repente, ya, 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 ya. Me acuerdo. La reconoció. Le reconoció. Hubo un momento que le conoció. Hubo otro momento que no le conoció. Y ahora le va a re. ¿Y sabe qué significa reconocer? Que sabe convencido. Convencido. Seguro. Y firmemente. Que es. Pánfilo. Ya lo reconocí. Es Pánfilo. Es Petronilo. Cuando dicen. Ellos no reconocieron a Pánfilo. Ellos reconocieron a quién. A Jesucristo. Ya lo reconocí. ¿Dónde? En el pan. ¿Sabe qué significa? Que los apóstoles estaban ciento por ciento convencidos. Que en ese pan estaba Cristo. Eso se llama reconocer. Que hubo un momento en que no lo conocían. Un momento en que no lo conocían. Y ahora lo vuelven a conocer. Seguro. Ya no hay duda. Es Cristo. ¿Pero dónde? En el pan. En el pan. Y eso es lo que enseña la Santa Madre Iglesia. No lo inventó el Papa. Está escrito. Y estamos leyendo la Reina Valera. Aunque le quitaron. Sabiduría. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Lo llamamos sacramento. Porque es a Hebreos capítulo diez, versículo. Vamos a leerlo desde el versículo ocho en adelante. Viene a hablar que en el Antiguo Testamento había una ofrenda y unos sacrificios. Y Cristo ya eso lo dejó atrás. Y ahora estableció algo nuevo. Lo segundo. Y ustedes van a ver que eso segundo es un sacramento de salvación. Por eso lo llama la Iglesia sacramento. Escúchelo. Diciendo primero. Sacrificio y ofrenda. Y holocaustos. Y expiaciones por el pecado. No quisiste. Ya. Dios no quiere eso. Ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego. He aquí. Que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ve como Jesucristo establece algo nuevo. Lo antiguo, ya Dios no lo quiere. He aquí que vengo, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Aquí está Doña Lupa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que viene a reemplazar el culto de la Antigua Alianza? Escúchelo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahí viene. Quita lo primero. Quita lo primero. Y eso primero, era el culto del Antiguo Testamento. Con ofrenda de animales, con sacrificios de animales. Quita lo primero. Y subrayen la palabra que viene. Para establecer. Establecer. Subrayen la palabra, otra vez. Para establecer. Otra vez. Para establecer. ¿Sabe qué significa establecer? Establecer. Seguro que sí. Significa, queda establecido y lo tienen que cumplir. Quieran o no quieran. Quieran o no quieran. Ya lo establecí. Y nadie lo puede cambiar. Y establece. Para establecer esto último. Esto último. Ahora, queda establecido o no queda establecido. Y si queda establecido, hay que cumplirlo o no hay que cumplirlo. Hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Quién lo inventó y lo estableció. El Papa. Los Obispos. Los Obispos. Los Obispos. Los Obispos. Cristo establece este sacramento. Lo segundo. Y como no sabemos que es lo segundo. Pues con la ayuda de Doña Lupa. Vamos a descubrir. Quedó establecido para los cristianos en el Nuevo Testamento. Para la Nueva Alianza. Quedó establecido esto. Aquí viene. Repiren profundo. Aquí viene el sacramento de la Eucaristía. Aquí viene. En esa voluntad. Somos santificados. Que es lo que él establece. Que seamos santificados. Eso se llama sacramento. Por donde nos llega la salvación, la santidad, la gracia de Dios. Que seamos santificados. Vamos a ver por medio de que vamos a ser santificados. Que seamos santificados. Vean. Vean a través de que. Que seamos santificados. En esa voluntad. Somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. En esa voluntad. En la iglesia. De esto. reconociendo a Cristo en el pan y creyendo que es el pan vivo bajado del cielo, verdadera comida, verdadera bebida para tener vida eterna, usted cuando lo recibe, usted va siendo santificado, no porque usted ya dejó de ser un pecador, es que seamos santificados gracias al cuerpo de Cristo, Él nos santifica, porque tenemos que recibir la comunión, porque somos pecadores, necesitamos santificarnos, y como Dios quiere santificarnos, por el cuerpo de Cristo, o sea que la Eucaristía es un sacramento, porque es un sacramento, porque es una manera por medio de cual Dios nos santifica, nos da la gracia, nos da la santidad, nos da la vida. Católicos, somos los verdaderos cristianos, porque no solamente creemos en Cristo, porque además de creer en Cristo, le creemos a Cristo. Los protestantes no son los verdaderos cristianos, porque ellos creen en Cristo, pero le creen al pastor, perdón, creen en Cristo, pero no le creen a Cristo, sino le creen al pastor. Y nosotros creemos en Cristo y le creemos a Cristo. Ellos creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. ¿A quién le creen? Al pastor que le llegue. Si le llegue a un pentecostal, a ese. Si le llegue a un adventista, a ese. A que le llegue, por eso cada uno enseña cosas distintas. Porque no le creen a Cristo. Porque no le gusta hablar conmigo, porque cuando vienen se van bravos. Porque yo le muestro, pero no le creen a Cristo. ¿A usted le cree lo que le dice su pastor? Pero a Cristo no le cree. ¿A usted le cree lo que el diablo le mete a usted en la cabeza? Pero a Cristo no le cree. Miren lo que dice Cristo aquí. La Eucaristía es un sacramento, entonces, de salvación donde Dios derrama y manifiesta su gracia para todos nosotros. Y tenemos que hacerlo siempre. San Pablo. San Pablo nos lo enseñaba en 1 Corintios 11, versículo 23, y él nos cuenta de una manera espiritual, gozosa, disfrutando de lo que creía, deleitándose de lo que creía, y dejando que los demás también lo crean. Miren cómo lo dice San Pablo. Porque yo recibí del Señor. Lo instituyó. ¿Quién lo instituyó? El Señor. Yo recibí del Señor. Que está diciendo Pablo, esto lo instituyó el Señor. Eso no es invento del Papa. Yo recibí del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también le he enseñado. Él quiere que lo aprendamos. Y la Iglesia Católica lo hemos recibido de los apóstoles. Y así como lo hemos recibido, lo seguimos enseñando. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces, Pablo viene a contarnos cómo fue. ¿Tomó qué? Pan. Pan. Si era pan. No era la Biblia. Como dicen los protestantes que era la Biblia. No, era pan. Pan. Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Ve que si era pan? Lo partió. Y dijo. Y dijo. Y dijo. Y dijo. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Es un imprimiento. Entonces dijo, esto es mi cuerpo. Si eso no dice, el cuerpo de Jesucristo y Dios dice que eso era su cuerpo. ¿Qué pasó Juan Jesús? Él dijo esto en mi cuerpo que agarró pan. Y dijo. Esto es mi cuerpo. si eso no es el cuerpo de Cristo y él dijo que eso era el cuerpo entonces Jesús es un gran mentiroso farsante pero si él dice esto en mi cuerpo y él no dice mentiras ¿qué tenemos que creer nosotros? lo que dijo él que ese era su cuerpo pero luego viene dos mil años después un pastor que tiene una visión un rayo de luz ve un ángel de luz llamado Lucifer y que le dice Petronilo ahí no está Cristo eso es un mero símbolo Jesucristo cuando dijo esto en mi cuerpo él quería decir que eso simbolizaba su cuerpo pero donde está escrito en ninguna parte pero yo se lo digo y usted tiene que enseñarlo y dice el pastor evangélico mande Lucifer porque una luz un ángel de luz Lucifer mande Lucifer y son tan atrevidos que al leer donde dice esto en mi cuerpo ellos al leerlo en vez de creerlo dice aquí eso no dijo que eso era su cuerpo aquí eso dijo que eso significaba su cuerpo pero caramba él no nos podía hablar claro si eso significaba su cuerpo ¿por qué no nos habló claro? ¿por qué no dijo esto significa mi cuerpo? ¿por qué no lo dijo? los testigos de Jehová que son más atrevidos no les gusta donde dice esto en mi cuerpo lo borran y colocan esto significa mi cuerpo vaya grosería más grande el que le quite o el que le ponga algo quedará fuera pero la Biblia declara esto es mi cuerpo ¿qué es lo que no entienden ahí? los protestantes ¿qué es lo que no entienden? es que aquí no es cosa de entender este es el problema aquí no es cosa de entender aquí es cosa de creer si creo que Jesús es Dios no me va a mentir y si Él no me va a mentir y dijo esto en mi cuerpo eso es su cuerpo ¿se acuerdan cantifla que dijo? y la mujer le dijo siendo policía la autoridad y su esposa dijo que le iba a pegar si me dijo que me iba a pegar y dijo cantifla y le pegan si le dijo que le iba a pegar le pegan si Jesús dijo esto es mi cuerpo Él lo dijo si lo dijo pues si Él lo dijo ¿qué más vamos a discutir? ¿qué vamos a pelear nosotros? ¿para qué vamos a gastar saliva? si Él lo dijo así es y punto por eso nosotros católicos somos evangélicos creemos en el evangelio y por eso ellos son evangélicos no creen en el evangelio cambian en el evangelio dijo Jesús esto y dijo Jesús tomen coman esto es mi cuerpo que por ustedes es partido tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo y Él dice esto es mi cuerpo que por vosotros es partido tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo para que todo aquel que crea en Él no perezca para que todo aquel que no, no todo aquel que crea en Él para que todo aquel que crea en Él para que todo aquel que crea en Él no perezca sino que tenga vida esto es mi cuerpo que es entregado que es entregado por ustedes hay que creer en Él porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo este es mi cuerpo que es entregado aquí está la entrega para que el que crea porque no lo creemos tenga vida eterna siga pues hagan esto en memoria de mí así mismo como también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto todas las veces que la bebierais pues Jesucristo quería decir que era un símbolo pues Pablo tenía que explicarlo Pablo al paso del tiempo tenía que decir Jesucristo aquí quiso decir que eso era un símbolo vamos a ver si Pablo lo dice o Pablo sigue afirmando lo que dijo Jesús es su cuerpo vamos a ver hagan esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del señor anuncian hasta que él venga ahí está la respuesta a lo que los protestantes dicen porque la eucaristía es siempre lo mismo siempre lo mismo siempre lo mismo cada vez que hagan esto están proclamando la muerte del señor hasta cuando o sea que hay que hacerlo siempre 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 hasta cuando hasta que lo mismo hagan esto lo mismo siga de manera aquí está la explicación de Pablo vamos a ver si Pablo dice de manera que Jesucristo habló en parábola y dijo fue que esto era un símbolo vamos a ver de manera que cualquiera que comiera este pan que comiera este pan vamos a ver si Pablo dice que es un símbolo doña lupa cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del señor esta copa del señor indignamente indignamente vamos a ver si es un símbolo vamos a ver aquí está la lupa el que coma del pan y beba de la copa indignamente vamos a ver si es un símbolo será culpado del cuerpo y de la sangre del señor indignamente significa faltándole el respeto al pan faltándole el respeto al vino y dice que le falta el respeto al pan o al vino no peca contra el pan ni peca contra el vino contra que peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo o sea que Pablo está diciendo que el pan y el vino no es un mero símbolo porque si fuera un mero símbolo no pecaría contra el cuerpo y la sangre de Cristo porque es un símbolo que voy a pecar contra el cuerpo de la sangre de Cristo lo protestante le faltan el respeto a la hostia profana la hostia porque para ello es un símbolo y dice Pablo aunque su pastor le haya dicho que es un símbolo si le falta el respeto están pecando contra el cuerpo y la sangre de Cristo repita Luis que lo escuchen el mundo entero de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del señor indignamente un protestante un protestante que no cree que ahí está Cristo que no cree que ahí está el pan del cuerpo y la sangre de Cristo no cree y come del pan y bebe de la copa indignamente burlándose voy a comer de esa galletica voy a comer de esa oblea me trae una oblea ve que era un mero símbolo mire la respuesta de Pablo será culpado será culpado muy cristiano evangélico muy pastor pero será culpado del cuerpo y de la sangre del señor de haberle faltado el respeto al cuerpo y la sangre del señor entonces la risa de los protestantes hoy le servirá mañana de llanto la burla de los protestantes hoy para con la eucaristía mañana será dolor de cabeza y sufrimiento porque por creerle a un hombre andan diciendo que es un mero símbolo y profana la eucaristía y le falta respeto y Pablo para que usted no caiga en ello escuche lo que dice Pablo por tanto prohíbe cada uno así mismo si los protestantes hacen eso le falta el respeto a la eucaristía a la eucaristía pecando contra el cuerpo y la sangre de cristo ustedes tengan cuidado que lo hagan ellos si quieren pero ustedes no que tienen que hacer ustedes otra vez por tanto prohíbe cada uno así mismo examinense cada uno que lo hagan ellos es un problema de ellos ellos tendrán que entregarle cuenta a Dios pero los católicos pilas pruébese cada uno examinense cada uno siga y coma así del pan y coma del pan no como los protestantes profanándolo sino conscientes y explicación y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente porque el protestante que come y bebe indignamente la eucaristía sin discernir sin descubrir sin discernir el cuerpo del señor sin descubrir que ahí está el señor sin darse cuenta sin reconocer a Jesús en el pan juicio come y bebe para sí se traga su propia condenación de modo que Dios por un lado nos da la gracia santificante a través de los sacramentos y el diablo por otro lado quiere que profanemos la eucaristía para que tengamos no la salvación sino la condenación por eso profanar la eucaristía es un pecado reservado a la santa sede porque juicio traga para sí por eso es un pecado cualquier sacerdote no puede darle la solución ni tampoco los obispos el papa o los que el papa delegó a los misioneros de la misericordia porque Pablo dice que es delicado estragarse su propia condenación y para que la gente no lo haga la iglesia dice esto es un gran pecado profanar la eucaristía pero eso que es un gran pecado los protestantes se ríen voy a comer esa oblea ya que no me gusta esa galleta y han logrado meter cizaña en los católicos que ya no van a misa ustedes no los que no vinieron o aquellos otro grupo que va a misa pero que no comulga y llevan así 10 años 5 años 20 años y porque no comulga porque yo amo a ese hombre más que a Dios vaya grosería más grande porque no comulga porque yo amo a esa mujer más que a Dios y si tengo que decir entre esa mujer y Dios prefiero a esa mujer y Dios que se quede allá esta mujer si así es el infierno que me lleve el diablo me voy con ella así están diciendo ese es el lema de los que viven en concubinato el hombre que vive en concubinato tiene por lema si así es el infierno que me lleve el diablo pero yo me voy con esta mujer aunque no se quiera casar y la mujer dice si así es el infierno como ese mango maduro como ese príncipe azul si así es el infierno que me lleve el diablo yo me voy con él señor jesús tú eres mi dios pero más importante es el que tú chao nos vemos vaya grosería más grande y cuántos hay en la iglesia viviendo así cuando saben el mandamiento amar a dios por encima de ese hombre o por encima de esa mujer hay que elegir hay que elegir en el amor hay que elegir a lo mejor puede haber un hombre que ame dos mujeres y las mujeres se dan cuenta y dicen bueno elija o ella o yo y el hombre se pone entre la espada y la pared no pero es que yo quiero con la dos no señor una entonces él dice suma resta multiplica y divide me quedo con esta o sea esta no así usted tiene que elegir o dios o el hombre o dios o la mujer cuando tiene una pareja que no quiere casarse usted tiene que elegir entre dios y esa pareja hay de los fariseos hipócritas raza de víboras sepulcro blanqueados que eligen a un mortal que entre pocos días estará bajo tierra que no es la salvación y abandonan a dios ya no van a misa ni comulgan por esa persona que amor más grande tienen por dios que amor más grande pura hipocresía pura mentira pura engaño pero si no en el mundo en que vivimos por eso Dios me ha mandado como sacerdote suyo para que proclame la palabra del señor hasta los confines de la tierra para que el que tenga ojo vea y el que tenga oídos oiga porque dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y hoy ustedes están adquiriendo el conocimiento de la verdad para ser salvos solo le queda aceptarlo o rechazarlo creerlo o no creerlo pero dios ha puesto hoy esto en medio de ustedes ahí está el sacramento de la eucaristía después del sacramento de la eucaristía tenemos cual viene a la unción de los enfermos san marco capítulo 6 versículo 13 san marco capítulo 6 versículo 13 la unción de los enfermos van a ver como Jesucristo en su palabra muestra a los apóstoles un sacramento algo que ayuda a salvar a la persona a ver y echaban fuera muchos demonios echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite y ungían con que con aceite la unción de los enfermos es un aceite no es aceite que anda por ahí cualquier tonto y dice este aceite es milagroso comprelo este aceite es el aceite de petronilo o de panfilo comprelo no 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 estamos hablando del aceite que ungían los apóstoles de cristo no cualquier persona no el aceite cualquiera el aceite de los apóstoles unión con aceite como es y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban ahí está el sacramento sacramento donde Dios da gracia donde Dios va sanando necesitamos sanar tanto corporal como espiritual mente el sacramento donde Dios da sanación corporal y espiritual y porque sanación corporal y espiritual porque expulsaban demonios y en lo que se desanaban y santiago 5 13 viene a recordarnos que es una práctica que se debe hacer en la iglesia y que lo deben hacer quien unge con aceite los presbíteros los ministros de la iglesia los ancianos los encargados de la iglesia está alguno entre vosotros afligido está alguno afligido vete a tomar licor a fumar droga vete a los brujos no escuche haga oración cuando tenemos que hacer más oración cuando estamos afligidos siga está alguno alegre está alguno alegre voy a pegarme una rasca porque estoy aquí no saben una rasca no una borrachera porque estoy alegre parió mi mujer cante alabanzas cante alabanzas no dice vayan a tomar licor si está alguno enfermo entre vosotros hay alguno enfermo entre vosotros vaya los brujos vamos a ver si dice vamos a ver qué dice llame a los ancianos de la iglesia que hay que hacer cuando está alguien enfermo llame a los ancianos de la iglesia antes de llevarlo al médico que hay que hacer llame a los ancianos de la iglesia que cuando ustedes llaman a los ancianos de la iglesia a los premíteros es para que le hagan el entierro o no y donde quedó la fe en este sacramento donde quedó la fe en este sacramento por el suelo verdad los protestantes lograron como instrumento de satanás tirar este sacramento por el suelo y pisotearlo y ustedes católicos lo dejaron pisotear y hoy Dios quiere que se vuelva a levantar la iglesia con los sacramentos fuentes de santidad y de gracia para el pueblo de Dios no por casualidad Dios permite que estemos aquí compartiendo su palabra es que él quiere que la iglesia se renueve es que quiere que la iglesia se levante es que quiere que los católicos se han transformado que comiencen a vivir lo que dicen creer que comiencen a saborear los tesoros de la gracia de la salvación que Dios nos ha dejado dentro de la Santa Madre iglesia católica está un enfermo Luis está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia no le pregunte a los familiares cuando ustedes vayan a ver un enfermo dígale al enfermo que no le escuchen los familiares usted quiere que le traiga el cura si el enfermo le dice que sí a usted no le importa que sea evangélico testigo de Jehová pentecostal ateo mormón a usted no le importa que los familiares sean de la luz del mundo pregúnteme si me importa usted va a ir a buscar al cura y le dice hay un enfermo que lo está llamando y no le diga que son evangélicos hay un enfermo y llévelo una vez me tocó a mí me tocó me tocó una vez una señora enferma era pastora evangélica tenía 10 hijos la hermana era católica pero todos los hijos estaban ahí con la mamá porque estaba grave y llega la hermana y me dice ay padre me da tristeza que mi hermana se muera sin confesión le dije ¿cuál es el problema? vamos y la confesamos yo no es que mi hermana es la pastora pastora evangélica sí padre ¿será que usted va a visitarla? le dije sí dijo padre pero hay un problema tiene 10 hijos entre hombres y mujeres pero hay dos que son tigres usted se atreve y si usted me invita yo voy vamos nos vemos oye ustedes verán cuando para el carro del cura en la casa de la pastora escorreron todos los evangélicos los hijos se metieron llegaron se pusieron al lado de ella buenas señora yo soy el padre y vengo a visitarle me dijo que estaba enferma y vengo a compartir con usted y me puse a compartir con ella y los hijos ahí y que no nada hablé un ratito con ella vi que no estaba tan 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 grave como no me dijeron nada ni nada y como hasta ahora nos estábamos conociendo y es que ella quería ella la la como la pastora no me había invitado no había querido llamar al cura usted entenderá cómo va a llamar al cura pues yo me fui me cambiaron de parroquia me fui a otra comunidad y un día estaba yo iba yo hacia el cuarto y de repente me llegó así la pastora que pasaría de esta mujer se confesaría se moriría y me agarró un afán de ir a visitar a la pastora una hora no dos horas de camino y agarré y dije yo estoy loco no me voy a dormir y vuelve otra vez pensando en la pastora y que salir corriendo no me estoy volviendo loco y otra vez y dije ah no esto no es normal agarré prendí el carro y me fui llegué a la casa de la casa de una vez y llegan y se amontonan al lado de la mamá y me daban la espalda y me hace llegué y agarré al hombre al esposo y acá su esposa está enferma está grave y Dios me ha mostrado que venga a visitarla por si quiere confesar yo sé que usted es evangélico yo sé que ella es evangélica y la pastora eso lo sé yo pregúnteme si me importa pero yo he venido como sacerdote del Dios Altísimo para darle una oportunidad a ella antes de morir así es que usted tiene que darme la oportunidad de yo poder preguntarle a ella si se quiere confesar dígale a sus hijos que me dé la oportunidad de hablar con ella el hombre se puso a temblar sí 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 padre sí padre y se vino y le dijo a los hijos el cura quiere hablar con su mamá démosle permiso entonces dan permiso ocho se ponen aquí y dos pues ya dos o menos que ocho me acerqué y estaba la pastora allí tirada en la cama o en la hamaca no me recuerdo que era y por encima del muchacho y la muchacha le dije hermana soy sacerdote y vengo de parte de Dios sé que está enferma muy grave solo le voy a hacer una pregunta respóndame sé que está enferma y a este momento ya de entender la verdad vengo a confesar dime se quiere confesar o no se quiere confesar el hijo y la hija a un solo grito dijeron no 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 le estoy preguntando cállese la boca señora usted se quiere confesar sí o no es tu última oportunidad si es si la confesas si es no me voy a mi mamá no la va a confesar señora dime te quiere confesar dijo sí padre sí me quiero confesar no usted no se va a confesar usted no la va a confesar a mi mamá no en el nombre de Jesucristo a quien sirvo como sacerdote les ordeno salgan de aquí me dejaron la señora sola yo casi me de mayo al ver sí porque yo lo hice en fe y ya me ha analizado que eran los del tigre y la tigra y yo la señora queda aquí y cuando yo le digo si quiere confesar sí yo le quiero confesar y yo le digo ave maría purísima y se viven en ellos otra vez y yo hice como cantifla le moví los bigotes cuando me vieron cuando me vieron se echaron para atrás confesé a la señora le di la absolución me dio las gracias le di un abrazo y me fui cuando llegué a la parroquia ya habían llamado que la señora había muerto y sabe que dijeron estos sinvergüenza que yo no había confesado que yo la había matado me volví a regresar porque los pastores comenzaron a decir en el pueblo me regresé me dijeron cuál era el pastor y me fui a buscarlo es que en aquel tiempo yo no tenía caridad con ellos yo era así tacata aquel tiempo era duro ahorita no tengo caridad porque uno aprende a tener caridad tener amor con ellos pero yo era duro y cuando llegó estaba el pastor hablando con un misionero el cura no la confesó lo que hizo fue matarla yo si quisiera encontrarme con ese cura para públicamente quitarle la máscara y yo lo voy a escuchando papayito está llegando está estacionando el carro y le dice el hombre pues ahí tiene el cura dígale pues al cura lo que tiene que decirle el hombre me mira estaba montado en la bicicleta raro pastor venga acá no papá sepa que yo sí la confesé y si me quiere quitar la máscara vamos a la plaza y allá montamos un sonido y vamos a quitar la máscara no papá ese hombre se paraba en los pedales el sacramento de la confesión busque al sacerdote pero primero pregúntele al moribundo o al enfermo quiere que le traiga al sacerdote si dice sí lléveselo lléveselo si no porque es la unción del enfermo y lo tiene que hacer quien el anciano el presbítero ahorita cualquier persona anda ungiendo con aceite hasta lo mismo evangélico hay algunos que unen con aceite pero dice no los prepíteros unen con aceite como es Luis está alguno entre vosotros afligido haga oración está alegre cante alabanzas está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiendo con aceite en el nombre del señor y la oración de fe salvará al enfermo y la oración de fe y la oración de fe salvará al enfermo y el señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados el sacramento de la unción de los enfermo dice que Dios lo puede sanar del cuerpo y le puede sanar del le perdona los pecados y lo puede levantar lo puede levantar sí señor yo he visto mil casos de personas que le pongo los santos y cuando ya están listos se levantan de ahí también he visto que le pongo los santos y se mueren eso lo he visto yo y siempre recuerdo Santiago pero es un sacramento ¿por qué? porque a través de ese aceite Dios promete sanación corporal y espiritual Dios promete entonces es una gracia es un canal por medio de la cual viene la gracia de Dios ese aceite sagrado la unción de los enfermos no lo pierdan no lo pierdan padre pero es que si yo estoy enfermo yo no voy a que me opongan los santos y si me muero tienes razón tienes razón pero entonces yo le hago la pregunta y si no le ponen los santos y se mueren ¿cómo le queda a usted las letras? la santa unción no es para que se muera es para pedirle a Dios que haga su voluntad o sea si se lo quiere que se lo lleve y si lo quiere mejora que lo mejore y si no que le dé la fortaleza para que aguante acción de los enfermos orden sacerdotal sacramento orden sacerdotal el sacerdocio Levítico 16, 32 Levítico 16, 32 De la Reina Valerio, que le quitaron la sabiduría Levítico 16, 32 Oiga ¿Hara la expiación? Otra vez ¿Hara la expiación el sacerdote? ¿Quién es el que está encargado de hacer la expiación? ¿Saben qué es la expiación? Pedirle a Dios el perdón de los pecados por esa persona ¿Quién es el que hará la expiación? El sacerdote Repítalo ¿Hara la expiación el sacerdote que fuera ungido? No cualquiera que se nombre sacerdote Tiene que haber sido ungido ¿Y consagrado? No tiene que ser cualquier persona Tiene que haber sido Consagrado ¿Ustedes no se dan cuenta que en la misa Para celebrar la misa Para hacerse de la misa Tiene que ser ungido y consagrado Y si no, no No cualquiera puede celebrar la misa No cualquiera puede perdonar los pecados No cualquiera Es el sacerdote Ungido y Consagrado Hará la expiación Entonces Existe el orden sacerdotal ¿Y por qué? ¿Y por qué es un sacramento? ¿Por qué va a hacer la expiación de los pecados? El sacerdote Y ustedes bien saben que en el Nuevo Testamento ¿Quién es el sumo sacerdote? Que los protestantes dicen Si es verdad La unción del Perdón La expiación De los pecados Lo hace el Sacerdote Y que es el que ofrece El sacrificio por la expiación de los pecados Pero en el Nuevo Testamento Doctrina protestante En el Nuevo Testamento Jesucristo es el sumo sacerdote Él se ofrece a sí mismo Como sacrificio Para expiación de los Por eso dijo Esto es mi cuerpo Esta es mi sangre Sangre de la Nueva Que será derramada Para el perdón En la expiación Él es el sumo sacerdote Que ofrece el sacrificio Como expiación Por los pecados Y dicen los protestantes Cristo es el sacerdote Y ya no hay Más sacerdotes Ya no hay más Porque Ya los sacerdotes No tienen poder Para perdonar pecados Y toman a Hebreos capítulo 10 Versículo 11 Para decir Miren que el sacerdote Ya no tiene poder Para perdonar pecados Y con esta cita Han engañado A muchos católicos Hebreos Diez Once Y si algún protestante Me está escuchando Apelé por su Biblia Porque vamos a escudriñar La Escritura Y ciertamente Todos los sacerdotes Están día tras día Ministrando Y ofreciendo muchas veces Los mismos sacrificios Que nunca pueden quitar Los pecados Ahí es donde dice Los protestantes Esos son los curas Católicos Que siempre están Ofreciendo los mismos sacrificios Que nunca pueden Perdonar Pecados Así es Y Parece que sí Porque luego dice Pero Cristo Habiendo ofrecido Una vez Para siempre Un solo sacrificio Por los pecados Se ha sentado A la diestra de Dios Entonces Ya viene Cristo Y Él ofrece Un solo sacrificio Y para siempre Como es un solo sacrificio Y para siempre Ya lo hizo Cristo Ya más nadie lo puede hacer Y como es para siempre No hay que volverlo a hacer Porque ya Cristo Lo hizo de una vez Y para siempre Y usted dice Oh sí Esto sí saben de Biblia Pero vamos a ver De qué sacerdote Está hablando Este es el texto Ahora vamos a ver El contexto De qué sacerdote Está hablando Capítulo 10 Versículo 1 En adelante Porque ellos no leen Del 11 Pero no leen El 10 El 9 El 8 El 7 El 5 Bueno de para atrás Desde el 1 Porque la ley Teniendo la sombra De los bienes venideros Observe como Pablo Como el escritor sagrado Lo dibuja A ver La ley El antiguo testamento Tenía sombra No era la realidad Si usted le mete un tiro A la sombra Mata a la persona No, eso no es la realidad Eso es figura No es sombra ¿La ley tenía sombra de qué? De los bienes ¿De qué? De los bienes ¿De qué? De los bienes De los bienes Miren en el futuro Venideros Que vendrían en el futuro La ley tenía sombra de los bienes Venideros No, la imagen misma De las cosas No era la realidad De las cosas Nunca puede Por los mismos sacrificios Por los mismos sacrificios Que se ofrecen continuamente Cada año A ser perfectos A los que se acercan Vamos a ver De qué sacrificios Se ofrecían cada año Siga De otra manera Cesarían de ofrecerse Pues Los que tributan este culto Así se le daba culto a Dios En el Antiguo Testamento Siga Limpios Una vez No tendrían ya Más conciencia de pecado Pero En estos sacrificios Cada año Se hace memoria De los pecados ¿Por qué? Paren la oreja Aquí Lupita Con la ayuda de Lupita Para ver De qué sacerdote Está hablando Que no pueden perdonar pecados Y que llegan hasta Cristo Porque La sangre de los toros Aquí Aquí Repita Porque la sangre de los toros Entonces está hablando De los sacerdotes De la iglesia católica Han visto A un sacerdote De la iglesia católica Ofrecerle a ustedes Sangre de toros Pero la ignorancia De los protestantes Están atrevidas Que no se dan cuenta Que está hablando De los sacerdotes De la antigua alianza Del pueblo de Israel De la religión judía Que ofrecían Sangre de toros De macho cabrío Que no tienen poder Para perder Porque la sangre De los toros Y de los machos cabrío No puede quitar Los pecados Esos sacerdotes No pueden quitar Los pecados Porque están ofreciendo Sangre de animales Los del Nuevo Testamento ¿Qué sangre ofrecen? La de Cristo La de Cristo Entonces Estos sacerdotes De los que están hablando Son los de la antigua alianza De los cuales No pueden perder Pecado Porque es sangre De animales Ahora viene Cristo Y ahora si pasa El versículo 12 A ver Cristo entonces Ya ofrece Un nuevo sacrificio Que sí puede perder Pecado Pero Cristo Habiendo ofrecido Una vez Para siempre Un solo sacrificio Por los pecados ¿Qué significa Una vez Y para siempre? Doctrina protestante Una vez Significa que no hay que hacerlo más Para siempre Confirmar Lo que dijo primero Si ya lo hizo una vez Y es para siempre No se vuelve a hacer más nunca Doctrina católica Lo hizo una vez Y eso quedó establecido Para siempre ¿Se acuerda que lo leímos En el versículo En el versículo Versículo No hay No, no ¿Se acuerda que lo leímos En el versículo Capítulo No En el 10 En el 5 En el 9 10 Y diciendo luego Aquí que vengo Oh Dios Para hacer tu voluntad Escucha lo que viene Quita lo primero Quita lo primero Para establecer Esto último Establece Se da cuenta Lo hizo una vez Y para siempre ¿Qué significa? Lo hizo una vez Y lo Estableció Para siempre No significa No significa que no lo tienen que volver a hacer Significa que él ya lo hizo Y eso que él hizo Se tiene que hacer Para siempre Por eso dijo Hagan esto Lo que él estableció Hagan esto Hagan esto En memoria mía Recordando que fui yo quien lo mandé Háganlo Si él dijo que lo hagan Es porque hay que volverlo Hacer Pero de otra manera No lo mismo Hagan Esto Lo mismo Porque él lo estableció Para Por eso Primero de Corintios 12 Versículo 26 Dice Cada vez Que ustedes coman este pan Y beban este pan Están proclamando La muerte del señor Hasta que él Entonces Cada vez Que lo hagan Recuerda Así pues Todas las veces Todas las veces Que comierais Este pan Ve que hay que hacerlo Muchas veces Y bebierais Esta copa Y bebierais Esta copa La muerte del señor Anunciais Hasta que él Venga ¿Y que coincide? Esto Lo hizo De una vez Y para Hasta que él Todas las veces Que lo hagan Están proclamando La muerte del señor Hasta que él Ya lo hizo De una vez Y para siempre ¿Y por qué se repite? Porque lo hizo Una vez Y para siempre Hay que repetirlo Cuando Cristo Ahora sí Diez Doce Otra vez De hebreos Diez Doce Otra vez Pero Cristo Habiendo ofrecido Una vez Para siempre Un solo sacrificio Por los pecados Se ha sentado A la diestra De Dios De ahí en adelante Esperando Hasta que sus enemigos Sean puestos Por estrado De sus pies Versículo 19 Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar en el lugar Santísimo Teniendo libertad Para entrar en el lugar Santísimo Es el cielo Por la sangre De Jesucristo Por la sangre De Jesucristo De los toros Ve que ahora Estableció Por el camino Nuevo Y vivo Que él nos abrió A través del velo Esto es De su carne De su carne Entonces Como nosotros Decimos que existe El sacramento Del sacerdocio Por qué Si Cristo es Según los protestantes El Sumo y eterno Sacerdote Bueno Que era el sacerdote El que ofrecía Sacrificio Para el perdón De los Pecados Ahora bien Ese sacerdote Es Cristo Pero solo Cristo Sería solo Cristo Si él no dejó Pero Lucas 22 19 Dice Que él no quiso Ser El solo Sacerdote Él ofreció El único Sacrificio Que si tiene poder Para perdonar Pecado El del cuerpo Y la sangre De Cristo Lo ofreció Cristo Por eso El sacerdote Pero ahora Vamos a ver Por qué Hay más Sacerdotes Ponga cuidado Y tomó El pan Y dio Gracias Y lo partió Y le dio Diciendo Esto es Mi cuerpo Esto es Mi cuerpo Que por vosotros Es dado Sacrificio Cristo es Sacerdote Y cuando Cristo muere Se acabaron los sacerdotes Doña Lupa Doña Lupa Aquí está Mire como Cristo Ordenó Nuevos sacerdotes Escúchenlo Escúchenlo Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es dado Lo dice el sacerdote Sumo sacerdote Ofreciendo El único Sacrificio Y pongan Cuidado Lo que viene Hagan esto Hagan esto Otra vez Hagan esto Otra vez Hagan esto El único Sacrificio Que puede Perdonar Pecados Que lo hizo El sumo Y eterno Sacerdote Hay que Hacerlo De nuevo Hay que Hacerlo Hagan Esto Que es lo que hay que hacer Ofrecer Ese sacrificio Para el perdón De los Hagan Esto Y quien era Que ofrecía El sacrificio El sacerdote Y quien es El sacerdote Cristo Y que está haciendo Cuando le dice A los apóstoles Ahora ustedes Hagan esto Que lo está nombrando Sacerdote No existían No existían Él los está nombrando Repítelo Hagan esto Hagan esto O sea Ustedes van a hacer Lo que yo hice Que hizo Que hizo Él ofreció El sacrificio Hagan esto Lo nombró Sacerdote Eso se llama Orden Sacerdotal O sea Que fueron Los sacerdotes A través de una Orden Háganlo Esa es la orden No existían Pero el que es Somos Sacerdote Nombró Estableció Consagró A través De una Orden Nuevo Sacerdote Cuando dijo Este sacrificio De la nueva Alianza Háganlo Entonces Hubo Orden Sacerdotal Sacerdotal Hubo Una Orden De ofrecer Sacrificio Y eso Lo hacía Solamente El Sacerdote Hagan esto Siga Hagan esto En memoria De mí De igual manera Después que hubo Senado Tomó la copa De igual manera O sea De la misma manera Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Lo que estableció Recuerda Eliminó Lo primero Y estableció Lo segundo Y tienen que hacerlo Este pacto Como es Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Nuevo pacto En su sangre Que por vosotros Se derrama Que por vosotros Se derrama Más De aquí Bueno Entonces Jesucristo Aquí está diciendo Que Hay Un nuevo Sacerdote Que va a hacer Lo mismo Que Hagan Esto Lo mismo En memoria Mía Es un sacramento ¿Por qué? Porque Dice La Biblia Que esa sangre Es el pacto De la nueva alianza Para el perdón De los Entonces A través De este sacerdote Que Cristo Instituyó Llega Al mundo La gracia De Dios Cada vez Que él Está ofreciendo Ofrendas Y sacrificio Por los Pecados Es el sacramento Del orden Sacerdotal Ahora El sacramento Del matrimonio El sacramento Del matrimonio Comienzo Los protestantes Dicen Que El matrimonio Que vale Es el matrimonio Por lo civil O incluso Algunos Llegan a decir Tanto católicos Como no católicos Llegan a decir Que no importa Que no estén casados Ni siquiera Por lo civil Que lo importante Es que se amen He escuchado De alguna persona Algunos ministros Tanto católicos Como no católicos Que dice ¿Ustedes se aman? Si Eso ya es matrimonio Pueden comulgar Pueden vivir así No hay ningún problema Importante que se aman Que se amen Porque la Biblia dice Lo que Dios unió Que no lo separe El hombre No dice Lo que unió un hombre Cuando usted va a un cura Es un hombre Cuando va a un cura Es un hombre Lo que Dios unió O sea Cuando usted se enamoró De su pareja ¿Quién lo unió? Si usted es mexicano Y su pareja es de Guatemala ¿Quién lo unió? Pues Dios Ayer no estaba ya Ni se conocían Y un día se conocieron Comiendo una hamburguesa Hamburger Y se unieron Entonces ya Dios los unió Eso no es verdad Porque si eso fuera verdad Lo que Dios unió Entonces sabe ¿Sabe algo? Que Dios lo unió Con la primera pareja Que usted tuvo sexo Ahí fue que Dios lo unió ¿Se acuerda cuál fue? ¿Vive con ella? Lo que Dios unió Que no lo separe el hombre Porque está separado De esa persona Ah no, no, no Yo no vivo con esa persona Yo vivo con otra persona Entonces Quiere decir Que eso no es Que Dios lo unió Eso no es que Dios lo unió Y si fue que Dios lo unió Entonces usted se separó Usted está pecando Está viviendo en adulterio El sacramento no es Cuando usted se arregunta O cuando usted se casa por lo civil O cuando usted Se va a un pastor Para que le haga creer Que ya está casado Haga una obra de teatro No El sacramento es cuando Dios lo unió Así va a venir Dios Va a venir Dios Y lo va a unir Así va a venir Dios Y va a decir Pánfilo y Petronila ¿Se aman? Yo lo declaro Mario y mujer Dios no lo va a hacer Pero Dios lo va a unir A través de Sus embajadores Sus ministros Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 20 Dios Tiene embajadores O ministros Que lo que ellos Hagan Es como si el mismo Jesús lo hiciera Venga para acá Luis Segunda de Corintios 5 20 Así que Somos embajadores Aquí están los ministros Aquí es como si fuera el mismo Dios Repítalo Así que Somos embajadores Lo que Dios unió Es cuando los embajadores Verdaderos de Dios Los unen a través de la bendición Cuando Verdaderamente Hay Esa bendición del matrimonio Porque Dios tiene sus Embajadores Y lo que hagan esos embajadores Según dice Juan Capítulo 4 Versículo 1 Lo que hagan esos embajadores Es como si lo hiciera El mismo Cristo Juan 4 Cuando pues el Señor Entendió que los fariseos Habían oído decir Jesús hace y bautiza Más discípulos que Juan ¿Qué decían los fariseos? Jesús hace y bautiza Más discípulos que Juan La Biblia está diciendo La Biblia está diciendo Que Jesucristo bautizaba Repítalo Pongan cuidado La lupa Miren que Jesucristo bautizaba Cuando pues el Señor Entendió que los fariseos Habían oído decir Miren Pongan la lupa Jesús bautiza Pongan cuidado Jesús hace y bautiza Más discípulos que Juan Otra vez Jesús Jesús hace y bautiza Jesús Hace y bautiza Jesús Hace y bautiza Dice la Biblia Que bautizaba Jesús ¿O no? Sí Y bautizaba Repito Y sigue Jesús Hace y bautiza Más discípulos que Juan Más que Juan Siga Aunque Jesús no bautizaba Como dice Aunque Jesús No bautizaba O bautizaba O no bautizaba Primero dice Jesús bautizaba Más que Juan Ahora dice Jesús no bautizaba Pero cuando dice Que Jesús no bautizaba Entonces ¿Por qué? ¿Quién bautizaba En el nombre de Jesús? ¿Quién hacía las veces El papel de Jesús? Otra vez Aunque Jesús No bautizaba Si no Sus discípulos Si son embajadores Y lo que hagan Sus discípulos Verdaderos Es como si lo hiciera Jesús Entonces Lo que Dios Ha unido A través de sus Embajadores Es como si fuera El mismo Dios Que no lo separe El hombre Deja entonces Un sacramento Del matrimonio Porque es un sacramento Porque recuerde que los sacramentos Son Instrumentos O canales Por donde se derrama La gracia de Dios Para la salvación Para la salvación del mundo Habiendo sido Inagradable al Señor O sea Que los Que los únicos Que pueden disfrutar Del sexo Son los casados Por la iglesia Y el mundo No se engaña Tanto Que los únicos Que no disfrutan Del sexo Son los casados Por la iglesia Porque los casados Ya no quieren sexo Con otros Pero con esa pareja No Mientras que Los adúlteros Mientras que Los concubinos Que los novios Mientras que Los homosexuales Y los casados Es que yo ya no siento Nada por él Si no lo amo Que hago yo Se morió el amor Es un sacramento Por donde Dios Bendice ¿Sabe por qué? Porque a través De la unión De un hombre De una mujer Y los dos unidos Dios bendice A esas parejas Y Dios Los va ayudando Para que caminen Juntos Y lleven A un grupito Los hijos Hacia el Señor Hacia la salvación Por medio De ese sacramento Llega La salvación A las parejas A las familias A el hogar Solamente Solamente Los casados Por la iglesia Pueden colocar Un letrero Bien grande En la puerta Dios Bendice Este hogar Yo cuando me invitan Los concubinos O los adultos A la casa Están viviendo En adulterio O en concubinato Y llego a la casa Y dice Dios bendice Este hogar Y yo digo Deben ser casados Por la iglesia Después le pregunto ¿Ustedes son casados por la iglesia? No padre Nosotros vivimos Arrejuntados Entonces quiten ese letrero Quítenlo Pero observen algo Observen algo Que para tapar la conciencia Los que ponen ese letrero Son los no casados Ustedes van a la mayoría De casados Matrimonio Casado por la iglesia Casi ninguno Tiene ese letrero Pero los que viven En concubinato Para el diablo Tapar la conciencia Pone Dios bendice Este hogar ¿Para qué me caso? Si ya Dios bendice Este hogar Mientras que Los casados No ponen ningún letrero Porque ya Dios bendice En su hogar En el santo matrimonio ¿Me cagó la idea? Entonces el sacramento Del matrimonio Que Jesús dejó Y Jesús entonces Deja ese sacramento En San Mateo Capítulo 19 Versículo Vamos a leerlo Desde el versículo 3 En adelante Entonces Vinieron A él Los fariseos Tentándole Y diciéndole Es Lícito Al hombre Repudiar a su mujer Por cualquier causa Él Respondiendo Les dijo No habéis leído Que el que los hizo Al principio Varón y hembra Los hizo Varón y hembra Aquí no No compagina Hombre con hombre Mujer con mujer Varón y hembra Y dijo Por esto El hombre Dejará Padre y madre Aquí está claro Y se unirá A su mujer Dice a otro hombre Y los dos Serán una sola carne Así Que no son ya Más dos Sino Una sola carne Por tanto Lo que Dios juntó No lo separe El hombre Entonces Jesús ahí Le dio al matrimonio Un 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 matrimonio Pero es que en el antiguo testamento Era que Me gusta Te gusto Nos arreglamos Y ese era el matrimonio Eso era posible Porque por algo En segunda En Juan capítulo 2 Versículo Versículo Del 3 En adelante O el 2 en adelante 2 en adelante O el 1 Vamos a ver Por algo La Biblia nos presenta Un matrimonio Antes de Cristo Y un matrimonio Después de Cristo Representado en agua y vino Ponga cuidado Al tercer día Se hicieron unas bodas En Cana De Galilea Estamos hablando De matrimonio Ustedes van a ver La diferencia Entre el antiguo testamento Y el nuevo Testamento Y estaba allí La madre de Jesús Y fueron también Invitados A las bodas Jesús Y sus discípulos Y faltando el vino La madre de Jesús Le dijo No tienen vino Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora Su madre Dijo a los que servían Hagan todo lo que Él les dijera Y estaban allí Seis tinajas de piedra Escuche Vamos a ver ¿Qué había allí? Y estaban allí Seis tinajas de piedra Para agua Para qué Agua 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 Doña Lupa Vamos a ver ¿Quién usaba esa agua? ¿Quién usaba esa agua? Y es una representación De ese matrimonio ¿Quién usaba esa agua? Y estaban allí Seis tinajas de piedra Para agua Conforme al rito De la purificación De los judíos ¿De quién era? A el matrimonio De los judíos Representados En el agua De los judíos Es distinto Al matrimonio cristiano Antes de venir Cristo Usted me podría decir Como no tenía Embajadores Cristo Pues vamos a decir Que se rejunte Y era algo Sin mucho valor Al punto Que Salomón ¿Cuántas mujeres tenía? Mil mujeres Setecientas esposas Y trescientas concubinas Y dice los hombres ¡Oh! Pero saben ¿Cuál fue el pecado de Salomón? Que tenía mil mujeres Y quería una más Una que no era del pueblo israelí Y por eso pecó O sea Que nunca se va A sentir satisfecho El hombre De tener muchas mujeres A ver Observen que esta agua Era de los judíos Era De las tinajas Del agua De los judíos Donde depositaban El agua De las tinajas Miren Las tinajas Era de los judíos Pero En las mismas tinajas Que representan El matrimonio De los judíos Que se echaban agua Era el matrimonio ese En la misma tinaja O sea Vamos a hablar De lo mismo Matrimonio Ya no habrá agua Después de la bendición De Cristo Habrá Vino En la diferencia Entre el matrimonio Judío Que podían ser matrimonio Si se arreglóntaban A la diferencia De la vida cristiana Con Cristo Que ya es cuando Cristo bendice Lo que Dios ha unido Que no lo separe El hombre ¿Captan la idea? Entonces Es un sacramento Donde Jesucristo Da la gracia Al punto Que lo eleva A la categoría De vino Le da valor Le da sabor Al matrimonio Y nosotros No queremos quedarnos Con los judíos Nosotros somos cristianos No queremos beber Agua Queremos beber No queremos Que el matrimonio Sea Sin valor Sin sabor Queremos que sea Como el vino Agradable Y valioso Y por eso La frase Cuando el mayordomo Probó el vino Luis Cuando el mayordomo Probó el vino Jesús les dijo Llenen estas tinajas De agua Y las llenaron Hasta arriba Entonces Les dijo Saquen ahora Y llévenlo Al maestro Y se lo llevaron Cuando el maestro Sala Probó el agua Aquí viene la enseñanza Teológica Cuando el maestro Sala Probó el agua Echa Vino Sin saber De donde era Aunque Lo sabían Los sirvientes Que habían sacado El agua Llamó al esposo Y le dijo Gracias Doña Lupa Y le dijo Todo hombre Sirve primero El buen vino Lo normal Lo normal Que el primer vino Sea Desde el principio Eso es lo normal Y cuando Ya han vivido mucho Entonces El inferior Más tú Has reservado El buen vino Hasta ahora Que está diciendo la Biblia Que antes de venir Cristo No era el mejor Matrimonio No era el mejor Vino Hasta ahora Tanto tiempo Y hasta ahora Viene a aparecer El mejor Matrimonio El mejor Vino Entonces Jesucristo Aquí Nos presenta La superioridad Del matrimonio Cristiano Ante el matrimonio Judío Al punto Que en el judío Se podía repudiar A su esposa Con una carta No sabe No sabe cocinar Una carta Y se votaba En el nuevo Ya no ¿Cártan la idea? Entonces Jesucristo Nos deja El sacramento Del matrimonio Para que podamos Santificarnos Para que Vayan creciendo La sociedad En gracia En santidad Desde niños Gracias al santo Matrimonio Matrimonio Que busca a Dios Que obedece a Dios Que cree en Dios Bueno Vamos a darle ahora Una oportunidad Para que pregunten Si hay algún Hermano separado Que quiera preguntar Venga Si hay algún Hermano separado Vamos a ver Cómo Hacemos aquí Las preguntas ¿Algún hermano separado? Primero ¿Hay algún Hermano separado Que quiera preguntar? Que pase Si hay alguno Que quiera preguntar Usted Venga Es de otra iglesia O es católico Católico Venga No hay ninguno De otra iglesia Allá ¿Quiere preguntar? Venga Venga Vamos a darle la oportunidad A los que son de otra iglesia Y aquí vamos aclarando las dudas Recibamos a esta hermana Con un fuerte aplauso Que se oigan Que se oigan los aplausos Bienvenida querida hermana Siéntese como en su casa Justo en salud Ahora sí Ahora sí Pase para acá Luis ¿Usted? Necesitamos que se presente Que diga Cómo se llama De dónde viene Y a qué religión pertenece Y si sabe Quien fundó su iglesia No lo dice Si no No lo deja de tarea Buenas noches Mi nombre es Sara Mendoza Ríos Vengo de Puerto Escondido Oaxaca Y este Bueno a mí Tengo varias preguntas Pero Bueno Yo hace ocho años Era Bueno mis padres Me inculcaron En la Religión Bueno perdón Este evangélico Y este Hace ocho años Dejé de asistir A la iglesia Entonces Hace cuatro meses Conocí a una persona Muy especial Esa persona Bueno me Me estuvo Compartiendo su video En YouTube Está en Estados Unidos Incluso estuvo En Este Bueno ahí En una de De las iglesias Que usted asistió Entonces Yo Siempre le dije A él Bueno Nunca voy a pisar En una iglesia Católica Y Pues Mírenme Aquí estoy Es la primera vez Que estoy aquí Gracias Mi mayor temor Para asistir A una iglesia Católica Es de los De las imágenes Porque siempre Me traumaron Con esa idea De que Los católicos Son idólatras Entonces Pues hasta El momento Eh Ya me estoy Quitando De esas dudas Gracias a Los videos Del Padre Luis Toro Y pues Y Más que nada Ahorita Tengo 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 Hambre De escuchar La Palabra De Dios Y me siento Pues agradecida Más que nada Por esta Oportunidad Y Agradezco Mucho A Esta persona Que es mi novio Por todo Lo que Me 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 está Impulsando A esto Y él Siempre pone a Dios, siempre, siempre, siempre Y ahorita más que nada estoy convencida De que esto para mí es algo nuevo Y quiero seguir, tengo ganas de seguir con esto Y mi pregunta es Mi pregunta es ¿Qué debo de hacer para empezar? ¿O para aceptar a Dios en mi corazón? ¿Tengo que asistir a misas? ¿O para regresar formalmente? Voy a responder Para regresar formalmente ¿Usted fue bautizada dentro de la Iglesia Católica? No Para regresar a la Iglesia Católica Primero tiene que ser recibida en la Iglesia Católica Por un sacerdote En este caso, si quisiera hoy Yo la podría recibir en la Iglesia Católica Pero tendría Si está dispuesta No es obligatorio Pero si está dispuesta Y quiere hacerlo Tendría que profesar La fe de la Iglesia Católica Y lo haría en público Porque la profesión de fe Hay que hacerla en público Y el Papa Nos ha mandado Como misioneros de la Misericordia A practicar la Misericordia Y un acto de Misericordia Exactamente Rescatar del error De la mentira Y del engaño A las personas Que están allí Y sería No solamente una alegría Para usted Sino también para mí Para todos Que pudiésemos hoy Siendo yo sacerdote de la Misericordia Rescatarle Por eso el lema se llama Rescate Rescatarle Y traerle a la Iglesia de Cristo Solamente necesita Que usted Quiera Aceptarlo en libertad Y hoy la recibo Y después de ahí Tendrías que Comenzar a ir A la Santa Misa Comenzar a ir A la parroquia Habla con el Padre Y decirle Padre Yo quiero Bautizarme Porque tiene que bautizarse Bueno A mí Bueno Me bautizaron En la Iglesia Evangelica En esa Iglesia Bautizan En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Bueno Este Era mi Mi duda Anteriormente Pero Le pregunté A mi Papá Que Él fue Que Me Bautizó Me dijo Que sí Que sí Bautizaron En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Bueno Entonces Usted va Al sacerdote Y le dice Mire Padre Yo quiero Ya el Padre Toro Me recibió En la Iglesia Y yo quiero Bautizarme Para consagrarme Entregarme Como explicamos A Dios Dentro de la Iglesia Pero Ya fui bautizada Mi padre Dice Yo tengo dudas Pero puede ser que sí Puede ser que no Entonces El sacerdote Tiene dos opciones Una No bautizarle Porque ya fue bautizada Este Simplemente Ponerlo Santo Solo Y registrarla Como Integrante Miembro De la Iglesia O dos Bautizarla Bajo condición Y que significa Bajo condición Que usted No está segura Si fue bautizada O como fue bautizada Sin el nombre del Padre Del Espíritu Santo Y el sacerdote Tampoco lo sabe Entonces Él la bautiza Bajo condición La condición Es que si usted Está bautizada Ya está bautizada Y bautizamos Una sola vez Pero si no está bautizada Él te bautiza Entonces el sacerdote Agarre el agua Bendita Y le dice ¿Cómo llamaste? Sara Sara Esta es la condición Si usted Sara No ha sido bautizada Ahí está la condición Si usted No ha sido bautizada Yo te bautizo En el nombre del Padre Y el Espíritu Santo ¿Qué quiere decir? Que si ya fue bautizada Verdaderamente No la estaba bautizando Y no le estaba Echando agua En la cabeza ¿Me cata? Y entonces Así nos aseguramos De que usted Sea verdaderamente Integrada a Cristo Y consagrada a Él Por medio del bautismo Luego Sigue la catequesis Para hacer La primera comunión Pero supongo Que cada sacramento Lleva su Tiempo ¿No? Si es para el bautizo La primera comunión En este caso Sería Para la Para la Primera comunión Porque para la confesión Si usted se quiere confesar Hoy Yo la confieso No hay ningún problema También la puedo confesar Solo Que no podría recibir La comunión Porque para la comunión Necesita Recibir una catequesis Para que no reciba La comunión Sin saber Lo que está haciendo Para su propio daño Entonces La catequesis Que usted va a necesitar Sería Para la Comunión Hoy Podríamos hacer dos cosas Recibirla Y confesarla Si quisiera Si quiere solamente Que la reciba La recibo Y si no quiere nada Pues nada Pero ¿Quiere que la recibamos En la iglesia? Sí Aplauso 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 El problema Es que no sé Cómo se confiesa Pero yo sí sé Cómo No hay ningún problema Porque yo le puedo decir Cómo se confiesa No hay ningún problema Si le parece Yo quiero decirle Queridos hermanos Que Dios Con esta hermana hoy Nos está dando Una gran lección Está gritando A ella nadie lo obligó A ella la movió Dios Estará aquí Y Dios la movió Y ella Aunque no quería Está aquí Casi en contra De su voluntad Porque Ustedes ven Con temor y temblor Pero ya va Por el Espíritu de Dios Para gritarle Al mundo entero Que verdaderamente Esta es la misión No es pelear No es ofender Es rescatar Y cómo se rescata A través de las enseñanzas A través de las enseñanzas Porque la persona inteligente Ve Ella ve el video Ella analiza si es verdad o es mentira Nadie tiene que decirle nada Ella lo analiza Ella es capaz de entender De la escritura Y Dios va obrando Aquellos que creen Que Dios no obra Que Dios no hace un milagro Vean un milagro patente Esto es un milagro Que después Que le hayan enseñado Tantas cosas Ella misma dijo Me traumaron Con las imágenes Después Que le hayan metido Tanta cizaña Tanto veneno En contra de la iglesia Que Dios Le quite la venda Y que Dios le limpie el cerebro Y el corazón Y le dé A que dé el paso Ese es el mismo milagro Que hayan hecho De los apóstoles capítulo 9 Cuando Jesucristo hizo Que Pablo Se le cayeran Como una de esas camas De los ojos Y se convirtiera Hoy vemos el mismo milagro aquí No necesitamos irnos Para aquel tiempo Hoy vemos Que la palabra de Dios Se cumple Y el mismo milagro de Pablo Se acaba de realizar En este lugar Y esto para la gloria de Dios Aplausos al Señor Y que no hay que perder tiempo Y que son muchos Son muchos Solamente que no Han tenido la oportunidad Y yo con mucho amor Como sacerdote de la misericordia Lo voy a recibir Pero hay alguno aquí Que haya sido protestante Antes Y que Alguien que haya sido protestante Antes Y que esté aquí presente Venga para acá Acérquense para acá Venga lo que ha sido protestante Aquí pueden colocarse Venga aquí Los que han sido protestantes Venga Aquí 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 Los que han sido protestantes Uno Tras Otro Aquí Venga Hay otro Que haya sido protestante Venga Lo que ha sido protestante Venga para acá Aplausos O que han regresado A la iglesia Porque el mundo entero Ha de saber Que Cristo está rescatando Aquellas ovejas Que estaban perdidas Y que se cumple Él va en busca De la oveja perdida Aquí también Y que sepan Porque los protestantes Están bravos Porque la gente Está abriendo los ojos Y el diablo Está furioso Porque Está Venga ¿Usted también? Venga 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 Luis Antes de recibirlos En la iglesia Díame Segunda De Timoteo Capítulo 2 Versículo 24 Escuchen Lo vamos Ya como misionero De la misericordia Recibirlo plenamente En la iglesia Con la autoridad Que Dios me ha dado Como sacerdote Y el Papa Francisco Me ha dado Como misionero De la misericordia ¿Usted también fue protestante? Como misionero De la misericordia Practicando la misericordia Enseñar al que no sabe Corregir al que se equivoca Darle un consejo Que lo necesita Buscar la oveja perdida Misericordia A ver Escuchen Miren lo que hoy Se está cumpliendo Veanlo Vean las escrituras Cumplidas en esta hermana Y en estos hermanos Que eran protestantes Porque el siervo del Señor No debe ser contencioso El Padre Toro No es un pelear No señor Eso es una calumnia Y ustedes han visto los videos Si no Amable Para con todos Como los trato Como los he tratado Apto Para enseñar Eso sí Hay que enseñar Acto para enseñar Tengo que enseñarles con claridad Que entienda el niño Que entienda el anciano Que entienda el hombre Que entienda la mujer Que entienda el pobre Que entienda el rico Que entienda todo aquel Que quiera entender Así hay que rebajar la teología A los campesinos Apto para enseñar Sufrido Que con mansedumbre Corrija Que corrija Hay que corregir Con mansedumbre A los que se oponen A los protestantes Por si Quizá Dios Y aquí se cumple Quizá Dios Dios quiso Les conceda Que se arrepientan Para conocer la verdad Gracias Repítelo Luis Por si Quizá Dios les conceda Que se arrepientan Para conocer La verdad Siga Y escapen Otra vez Y escapen Otra vez Y escapen Otra vez Y escapen Del lazo del diablo En que están cautivos A voluntad de él Este es un trabajo Que hay que hacer Estos Escaparon Del lazo del diablo Que los tenía cautivos A su voluntad Ahora Descubren Por qué Satanás Está bravo Porque se les escaparon Estas almas Se les escaparon De donde Él los tenía atado ¿A qué religión Pertenecía? Los mormones Cristianos Evangélicos Todos ellos Después ya Vi sus videos Y Hablarme Como en sí Que la católica Es la A qué religión Pertenecía Testigo de Jehová Pero Por gracia de Dios Mi padre En medio de su alcoholismo Buscó Buscó a un hermano De la EBC Escuela de verdadero Catolicismo Y Él fue el que Nos indujo A regresar A la verdadera religión Pero El día de hoy Yo pertenezco Al movimiento De la renovación Carismática Y ahí Nos están Bueno No estamos desviados Porque no lo estamos Pero yo escucho Que nos dice Que el Papa Dio una orden De que Nosotros tenemos Que convivir Con los hermanos En un encuentro Ecuménico Donde no se puede Comulgar Donde no se puede Alabar a María Y yo digo Es cierto eso Porque ellos Insisten en que Es una decisión Del Papa Y yo digo El Padre Toro Como Como ministro De la misericordia Enviado por el Papa Él seguramente Debe de saber Si es realidad O es una invención De esas personas Eso es mentira Eso no es verdad El Papa Lo que nos dice es Que si en una ocasión Nos encontramos Con estos hermanos Y tenemos que orar No hacer la profesión De fe con ellos Una cosa Es la profesión De fe Y otra cosa Es Orar Si tenemos que orar Con ellos Pues oremos Con ellos Y si Tenemos Vamos a orar Con ellos Pues para que Estemos unidos En la oración No hagamos oración A la Virgen María La hacemos Cuando estemos Nosotros los católicos Lo hacemos Con ellos Una oración Donde todos Podamos orar Tranquilamente Al Señor Eso sí Es verdad ¿Por qué? Porque yo puedo Hacer la oración A la Virgen María Cuando yo esté solo ¿Para qué lo voy a hacer Con él Si él no comparte La misma oración La idea sería Vamos a compartir La misma Oración Y eso sí Es verdad Y lo dice el Papa Y lo dice el Vaticano II Y lo dice la Iglesia Pero no quiere decir Que entonces Yo no voy a ir a misa Que yo no voy a ir Que yo no voy a ir Que yo no voy a ir Que yo nunca vuelvo a nombrar A la Virgen María No señor Significa Que hay momentos Que se llaman Encuentro ecuménico Y cuando estamos En un encuentro ecuménico Podemos Hacer una oración Yo no sé Si usted se ha dado cuenta Ustedes han visto Que yo oro Cuando están los protestantes Y usted se ha dado cuenta Que cuando yo oro Con ellos Yo nunca Nunca Hago la invocación A la Virgen María Claro No porque yo no ame A la Virgen María Sino porque en ese momento Estoy buscando Lo que nos une Lo que nos une Y ya al unirnos ahí Yo tengo la oportunidad De explicarle con la Biblia Porque amamos a la Virgen María Porque cuesta Pero entonces Yo lo acepto Y les voy mostrando Con la palabra Y para eso Que piensan así Debe leerle El Vaticano II En la Unidad de Reintegración Del Número 4 Al 12 Ahí está Lo que tenemos que hacer Gracias Gracias ¿A qué religión pertenece? No sé Yo pertenece a los evangélicos pentecostales Pero yo creo Que Dios me rescató Cuando conocí a mi esposa Ya falleció hace siete meses Y ella pues siempre asistía a misa Y ella me llevaba Y entonces yo cuando entraba Y ella le gustó irse hasta la banca de enfrente Y el Padre Robert cuando daba la misa Yo me quería tapar los oídos Padre Luis Y decir El pastor dice que esto está mal Yo me quería salir corriendo como loco Pero decía no, si salgo así La gente me va a criticar Y después por ahí escuché Que decía Quieren conocer su religión católica Y le dije pues yo sí Inscríbanse a la escuela de pastoral Me inscribí Y aquí estoy Padre Y hoy Y tuve la fortuna de haber conocido al Padre Flaviano Matuli Y hoy voy con los apóstoles de la palabra Porque un vecino mío es panadero Y les lleva el pan Y compartimos el pan con los apóstoles de la palabra Con el Padre Pascual El Padre Manuel Y cuando va el Padre Sarasua Estamos con él Muy bien A qué religión pertenecía A la iglesia bautista cristiana Tengo dos años que estaba yendo Y ahora ya no Tenía muchas dudas Y gracias a Alberto, mi primo Que me mandó sus videos Hoy estoy aquí Y estoy arrepentida Y quiero que usted me ayude a regresar a la casa de mi padre A qué religión pertenecía Yo fui bautizada padre Con la religión católica Pero estaba buscando a Dios Y cometí el error de meterme en la religión mormona Estuve un año en la religión mormona Y me bauticé Ya fui a confesarme Realmente se me hace increíble Cómo es que los élderes nos engañan Porque en realidad todo eso es un engaño Gracias a sus videos Es que me he dado cuenta de muchos errores que cometí Regresé a la iglesia católica Ya tengo un año Regresé y estoy feliz de comulgar continuamente Ver sus videos De hecho, yo los comparto mucho en redes sociales Y me han atacado por eso Pero no me importa Porque yo soy feliz en la iglesia A qué religión pertenecía Muy buenas tardes Mi nombre es Juan Bautista Ortiz Estuve en un tiempo con el padre José Luis Tellin Del pueblo de Santiago Resulta que hace Hace como cuatro o cinco años Me retiré de la iglesia Creyéndome que Que yo ya no quería saber nada de la católica Y anduve fuera de De esa misión que Me enseñó el padre José Luis Y poco a poquito Me fui enfermándome Me fui delgadesando Me fui acabándome Ya cuando me enfermé Me tiré en cama Y este Soñé que El diablo me cargó Con sus Con sus brazos En mis brazos De espalda a espalda Y en ese día Y en el amanecer De esa madrugada Este Empecé a llorar Y pedirle a Dios Que no era Que ya no era yo O sea, persona Realmente Que Dios Me permita seguir a él Cuando yo me paré Llorando Y busqué ayuda Y no falta alguien Que me comentó ¿Sabes qué? Vamos a un Este A un templo Para que te hagan limpia Porque usted está mal Y me convenció El Señor Fui A que me hicieran Esa limpia Y me empeoré Más Y más Y más Ya cuando Estuve a punto De morir Fui a Confesar Nuevamente Con el Padre Al confesar Le expliqué Todo lo que me había pasado Entonces Empecé a buscar Al Señor Para Empezar A vivir Una nueva vida Porque no era Correcto Lo que yo hacía Si creía A Dios Pero no No al fondo Sino que poquito Y muchas de las veces Confía a uno Las cosas del camino Eso fue Lo que me sucedió A mí Hace Hace Unos Tres años Empecé A abrir Mi WhatsApp En YouTube Y fui Descubriendo El mensaje Del Padre Luis Todo lo que aquí Está el presente Yo lo amo Lo estimo Con todo Mi corazón Los quiero mucho De verdad Me entrego De corazón Ya que empecé A escuchar Su mensaje El Evangelio Que da él Ahora Me siento Sano Y fuerte Para continuar Vivir en este mundo Tan hermoso A qué religión Pertenecía Testigo De Jehová Paredes Sufrí Y cristianos Y tengo Seis años En la iglesia Católica EFA Trato de ser Perseverante Padre Pero gracias A sus videos Y a todo Lo que comparte Con mis hermanos Separados Porque ahora Ahora le pido Mucho a Dios Y a María Santísima Que los guíe Como a mí Estar con nuestro Señor A qué religión Pertenecía Buenas noches Padre Buenas noches A todos Este Yo Pertenecí Durante Once años A una iglesia Cristiana Pentecostal Tengo 28 años Y de hecho Estaba preparándome Para ser pastor Y ese era mi sueño Ser pastor Nunca pude entrar A un seminario Por cuestiones monetarias Porque pues sabrán Que es algo Un poco caro Hace dos años Y medio Casi tres Fue que yo Me divorcié Completamente De esa denominación Porque Algo que a mí Nunca me ha gustado Es la manipulación Que hacen en la gente Los engaños Y como a veces Le sacan Todo lo que tienen Escudándose O aprovechando La fe que la gente Tiene Y las necesidades Que la gente Tiene Bueno, yo tengo 28 años Lo reitero Gracias a Dios Actualmente Actualmente sirvo En una capilla Que pertenece A la parroquia De Corpus Christi Aquí en San Miguel Teotongo Y este Bueno, yo tengo El deseo en mi corazón Porque me doy cuenta De que Hay algo Especial en mi vida El amor que yo tengo Por Dios Este, yo quisiera Entrar a un Seminario Pero estoy Interesado En ingresar Con la orden De predicadores Específicamente Con los frailes Predicadores Los dominicos Porque pues bueno Entre sus actividades Ellos se dedican A enseñar A predicar A la gente A enseñar En escuelas Y pues es un gran sueño Que yo tengo Yo soy un caso Un poco raro Porque mucho De lo que usted habla Yo lo he vivido Mis papás No me enseñaron Ninguna religión Mis papás No tenían imágenes Ni iban a misa Los domingos A mí me mandaron Al catecismo Cuando tenía 8 años Yo no era bautizado Y antes de hacer Mi primera comunión Me bauticé Pero pues Yo era un niño Yo no sabía Ciencia cierta Que era lo que hacía Yo hacía lo que me decían Que tenía que hacer Pero no tenía Una lección De cómo seguir Con el paso del tiempo En mi adolescencia Pues empecé a tener Muchos problemas Sobre todo De tener malas amistades Y empecé a tener Un poco Problemas con vicios Y una persona Fue cuando me invitó A esta iglesia Entonces Pues en esa época A mí me ayudó mucho Me ayudó a Centrar O mejor dicho A poner prioridades En la vida Que es importante Y que no Sin embargo Lo vuelvo a decir A mí no me parece La manipulación Que hacen con la gente No me parece Que los utilicen Como carne de cañón Para llenar Sus bolsillos Para lograr Los cometidos Que ellos tienen Yo No estoy a favor De eso Y nunca lo he estado Algo que me ha mantenido Todos estos años Ha sido la verdad Uno la verdad Y lo que me hizo Volver al catolicismo A raíz de que murió Mi abuela En primer lugar Fue El rosario De hecho Aquí tengo uno Este El rezo del rosario Me interesó mucho La oración Del rosario Y segundo Cuando fui A la capilla Después de 20 años Le comenté Al sacerdote Bueno pues yo me Aleje de aquí Tiene 20 años Yo no vengo Pero Pues yo me quiero Confesar Me confesé con él Y le dije Yo quiero confesarme Porque yo quiero Comulgar Y esas son Han sido Las únicas Dos cosas Que me han mantenido Hasta este momento Uno la oración Y dos la comunión El hacer la oración A qué religión Pertenecía Yo crecí En una denominación Evangélica Pentecostal Mis padres Bueno yo de pequeño Ahí crecí A la edad de 22 años Conocí a mi esposa Le digo que es Como el cuchillito De palo No corta Pero ahí está Ahí está Y pues Yo tocaba En un grupo Evangélico Les digo Yo tenía un ministerio Donde es avivamiento O es Se siente bonito Pero no está La verdad Tengo Ocho años De católico Me faculté Confirmé Primera comunión Y mi Sacramentado De matrimonio Tres años Estudiando Para que Algún día Teníamos que dar fruto Hice una promesa De un año Como misionero Con los apóstoles De la palabra Ya los cumplí Y aquí estoy ¿A qué religión Pertenecía? Padre Pues realmente No es considerada Como religión Yo era budista Por cierto Por cierto Que nunca Lo he escuchado Comentar Del estilo De vida Budista Y si me quedaba Un poco Finalmente Como budistas Nos mantenemos Alejados De Dios Y de la casa De Dios Afortunadamente Llegó a mi vida Un facilitador Regresó a mi vida Cristiano Católico Me dijo Dame tres meses Por favor Deja de hacer Todo lo que haces Para Buda Dame tres meses Y le dije Ok Pero después Tú me vas a dar Otros tres meses A mí Me dice Sí, perfecto Entonces Fue fácil Gracias a Dios Porque Dios Lo puso en mi camino Y pasaron Esos tres meses Ya me tocaron Mis tres meses Y pues ya no tenía Yo Nada que pedir Que hiciera ¿Usted qué religión Pertenecia? Voy a una iglesia Cristiana Pentecostal ¿Va todavía? Sí, pero Ahorita me invitaron Aquí a venir ¿Ahorita qué? Me invitaron A venir Estoy en el Gracias Gracias Ahorita me invitaron Hace 12 años Llegué a la iglesia Cristiana Pentecostal Y ahí me han dicho Que yo Yo estaba Estaba enferma Tenía morragias Nasales Y me dijeron Que clamara a Dios Y que me iba a sanar Y ahora en la iglesia Que estoy Y me dice Que si yo me salgo Me voy a volver a regresar La enfermedad Lo doble Lo triple Es por eso Que yo sigo ahí Tengo miedo Igual me dicen De los santos Que no creen ellos Porque ellos no existen Igual este Me han dicho Que inviten gente A la iglesia Y la invito Y la invito A los A los eventos Y luego me dicen Que no lleve tanta gente Entonces digo Llevo o no llevo O este O hago lo que me dicen No, no Entonces La verdad Si estoy confundida Ahora mi actual pareja Me decía Vea al Padre Toro Y yo decía Ay, va a volver a empezar Con que vea al Padre Toro Y me decía Vea los videos Y ya este O le los ponía Cuando llegaba Y yo decía Ya va a empezar Otra vez con esos videos Si eso no está bien Si Si este Pues la iglesia Donde yo estoy Pues es la verdad Hoy este Escuchando la palabra Escuchando la verdad Me conmovió mucho Y Y si O sea Pues que se pasara A decir lo que siento Si estoy Quiero regresar A mi iglesia Donde yo nací Bienvenida Ya nos llevamos a ir Yo sé que aquí Y no me están juzgando Me están recibiendo Con los brazos abiertos Y Y si estoy dispuesta A regresar a mi iglesia Bienvenida ¿Usted a qué religión pertenecía? Bueno Yo no pertenecía a otra religión Pero se podría decir Que en mi familia No había una creencia En sí En Dios Las únicas dos veces Que yo recuerdo Haber ido a una iglesia Fue cuando me bautizaron A los cinco años Y una vez que jugué Para candidata reina De una capilla Lastimosamente Entre mi familia Tuvimos dos pérdidas De personas muy importantes Entonces Este La familia que me quedaba Era mi mamá Y mi hermano Mi mamá pues Por lo tanto Estaba muy alejada De la iglesia Mi hermano Mucho más Yo tenía una amiga Como tres años Más grande que yo Poco a poco Ella me fue insistiendo Que vamos a catecismo Yo tenía como nueve años Y como siempre andaba sola Le decía Bueno Después de ir a catecismo Hice mi primera comunión Hice mi confirmación Y conocí al grupo de monaguillos Le dediqué siete vidas De mi vida al Señor Hasta Hace seis meses Un sacerdote me dijo Que Yo ya estaba muy grande Que yo ya no tenía Por qué servirle a Dios Y me humilló Enfrente de todos Desde entonces Es la pregunta Que yo le quiero hacer Porque hace ratito Usted dijo que Para predicarle Usted decía Lo de Que porque yo amo A tal persona Voy a dejar de ir A la iglesia Porque voy a vivir En concubinato Entonces Esa es la misma ¿Qué pasa cuando Un sacerdote Alguien que se supone Que te debe dar Más esperanza Te aleja de Dios Dejé de ir No escuchaba misas Desde enero Creo que no iba a escuchar Una misa Este Pero mi mamá Es muy seguidora De ustedes Desde hace un año Mi mamá Lo pone día A noche Mientras cocina Incluso cuando vamos A dormir La tiene ahí Lo tiene ahí Escuchando Y escuchando Y escuchando Y mi mamá Cree que me cae mal Porque yo le digo A veces ya págalo Ya me aburrí Pero no, no me aburrí Es que son cosas Que yo aprendí Estando siete años De mi vida Serviéndole a Dios Le serví Me aprendí En misal romano Entero Me hice muchas De las citas bíblicas Porque he estado Serviéndole a Él Y esa era mi duda ¿Qué pasa si alguien Te aleja de la iglesia Siendo mismos Pastores de la iglesia? Sí Yo le pido perdón Le pido perdón Por ese sacerdote Pero debe saber Que en el camino De la fe Nosotros tenemos Que ser probados Como el oro En el crisol Normalmente Nosotros decimos Tener virtud La fe es una virtud Pero Dios quiere Que esa virtud Sea probada Y para que esa virtud Sea probada Tiene que pasar Por la prueba Y si no pasa Por la prueba Es una virtud No probada O sea, falsa Necesitamos pasar Por la prueba Y déjeme decirle Que si lo mira Con los ojos de fe Dios está haciendo De que Su virtud De la fe Sea Probada Que a pesar Que a pesar de que un sacerdote Haya hecho eso Usted no se va A dejar de Dios Usted va a buscar de Dios Y se va a aferrar Más de Dios Porque Usted tiene que pasar La prueba La prueba El diablo quiere que se aleje de Dios Se aleje de la iglesia Dios quiere que nos mantengamos unidos En la iglesia Entonces Si yo Me mantengo firme Se cumple lo que dice la Biblia Resistir al diablo Y él tendrá que ir Yo tengo que resistir Pasar por la prueba Y al pasar por la prueba Entonces Dios me regala La corona Merecida No va a ser la primera vez Que va a pasar por ahí Todos hemos pasado por ahí Todos tenemos que pasar por ahí El mismo Jesucristo Nuestro Señor Fue rechazado Fue humillado Fue maltratado Y él dijo Aprendan de mí Que soy Manso Y humilde de corazón Y él que como cordero Llevado al matadero Decía No abría la boca Cuando lo insultaban Cuando lo criticaban Cuando lo calumniaban Cuando lo mataban Para darnos a nosotros Un ejemplo Y también dijo Mire que los envío En medio En medio Como ovejas En este caso Es usted En medio De lobos En este caso Usted se encontró Con un lobo Dentro de la iglesia Pero Jesús lo dijo Los envío Como ovejas En medio De lobo Mi consejo Es Aferrese a Dios Y dile Señor Por ti Yo quiero pasar por ahí No entiendo Nada Ni quiero entender Solo Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Y ayúdame A yo tener fe Probada Virtud Probada Y entonces Así Es como nosotros La santidad Y no deje llorar por el Padre Para que Dios Le perdone Venimos desde Chiapas Mi mamá lo quería conocer Desde ayer en la noche Nos aventuramos en un camión Intentando llegar hasta acá ¿Y su mamá está aquí? Sí, está allá sentada Un cariño muy especial Qué bueno Qué bueno Vamos a conocerle Cortico, cortico Yo Padre, si me haría el favor De invitar a Adalberto A dar su testimonio Fue rescatado Y él ahora Él me ha rescatado Y me gustaría Que diera su testimonio Bueno, este Yo soy de los que dice El Padre Protestante Dentro de la misma Iglesia Católica De ellos fui Casi la mayoría De mis hermanos Son evangélicos Pentecostales Y cuando fuimos niños Contaminaron nuestra mente Muy mal Yo decidí Irme por el camino del mal He estado en la cárcel En adicciones Estuve en grupos De cuarto y quinto paso Ahí me sugirieron Que leyera yo la Biblia Y fue lo que hice Empezar a leer la Biblia Pero todos los que eran Mis hermanos católicos Se burlaron de mí Me decían que antes Daba miedo Y ahora daba lástima Y fue muy duro Muy, muy duro Mi propia familia Mis padres Me dijeron Que me había Yo vuelto un fanático Hubo una hermana Pentecostal Y una hermana Que tengo la dicha Que el Padre A través de sus videos La haya convertido Allá en Miami, Florida Este Ella me Por primera vez Me dijo Busca a Dios Pero yo no sabía Cómo Y tuvieron que casi Matarme Me levantaron Y me torturaron Y fue la primera vez Que yo le hablé A Dios Y le dije Que yo iba a cambiar Y que iba yo Tratar De seguirlo a él Solo tres meses Pude resistirme A las adicciones A las drogas Y volví a caer Fue decepcionante Para mí Me la pasaba yo Drogándome Y oyendo alabanzas Y diciéndole a Dios Que ya no podía más Que ya no soportaba Me casé Me noticé a mis hijos A los diez años Me golpeé a mi esposa Lo ofendí Y Hice cosas muy malas Decidí Cambiar Pero no podía Antes de casarme Tuve la oportunidad De ir a conocer A la iglesia De mi esposa A la iglesia Donde ella es De la Sierra Negra A sacar sus documentos Para casarnos Y yo ya había conocido A Dios Pero no quería Dar testimonio De él Y con la persona Que fui Él era Tomaba mucho Y yo no le hablé De Dios Él murió Tres meses después En un accidente Y eso fue lo que me hizo Cambiar a mí Es el dolor Que he tenido más fuerte En mi vida Ni cuando me quisieron matar Me dolió tanto Me inquié Ante el Santísimo Estaba expuesto En un programa Que se llamaba María Visión Que mi mamá escuchaba Donde después de un rosario Yo me inquié Ignoraba totalmente Que era Solo me inquié Y le dije al Señor Sáname porque ya no puedo Quiero cambiar Pero no puedo He intentado cambiar Pero no puedo Me has visto sufrir Me has visto ofenderte Ya no quiero más Porque conmigo Eres misericordioso Y con esa persona Que no era mala Porque te la llevaste Era un borrachino Pero Yo sí he sido malo ¿Qué cosa quieres de mí? Estaba el Santísimo Expuesto Y yo estaba hincado Con mis manos Tiradas En el piso En el piso De las seis A las cuatro De la mañana Llorando Y pidiendo A Dios misericordia Cuando a las cuatro De la mañana Oí Que dijo En la televisión Dios ha oído Tus súplicas Él hoy te va a sanar Pero necesitas creerlo Él te va a desatar De esas adicciones Las cuales hoy tienes Y te va a dar Una vida nueva Tan solo necesitas Creerlo Y yo dije Sí Sí creo Señor Extendí mis manos Y de repente Al otro día Yo me dormí Como una hora Y al otro día Amanecí Con esta locura De la Biblia Y a predicar En las casas En las calles Tocando puertas Hablándole a mi familia A mis hermanos Esa hermana Que me compartía De su iglesia Pentecostal A la fecha Van dos años Que ya no me habla Le invité a conocer Pero eso es Y saludos a mi hermana Que está en Estados Unidos Me decía Da tu testimonio Da tu testimonio Y yo quiero dar parte De él Lo que ellos nos hacen A nosotros Mi hermana Cuando comulgaba Porque mi mamá La forzaba Ella guardaba la comunión Y la tiraba En la taza del baño Entonces Imagínense Lo que ellos han logrado Hacer con nosotros Le ha costado muchísimo A mi hermana El demonio La atormenta Como no tiene ni idea O tengo la dicha O gloria a Dios Porque se va a casar Regresó a la fe católica Ya lo ha ido a ver Dos veces Este Y se va a casar Por la iglesia católica Quiere estar en comunión Con Cristo Y pues Hoy Soy el hombre más feliz Aplausos Aplausos Algo que me hizo pasar Fue en las palabras del padre Y tú que haces Tú que haces Yo escuchaba Ese canto que hace el padre Y yo me preguntaba Yo que hago A pesar de que He participado en Sin número de eventos Y de predicaciones Y yo le doy gracias A la renovación carismática Católica En el Espíritu Santo Que me ha enseñado tanto Pero Hace Ocho días Bajé de la sierra Todo esto es para gloria De Dios Bajé de la sierra De Guautla de Jiménez Ahí se habla El Mazateco Y fuimos Mi esposa Yo Y otras Doce Trece personas A llevar Curso de apologética La iglesia La parroquia Había no menos De trescientas personas Y entre ellos Había hermanos Evangelicos Riendose Y cuando mi esposa Estaba predicando Mi esposa está por allá Esos hermanos Que empezaron riendo Acabaron llorando Pero yo les pregunto A ustedes hermanos Si el Padre Luis Toro Nos ha enseñado tanto Que estamos haciendo nosotros Ya lo dijo el hermano Tocando puertas Llevando el mensaje Pero Todo eso que nosotros Estamos aprendiendo Lo debemos de llevar Sin pena Con la fe en Cristo Porque Él es el que va con nosotros Y yo le doy gracias a Dios Porque me rescató Y nada más para que sepan Que un testigo Testigo de Jehová Tengo primos Que trabajan en Betel No sé si sepan Lo que es Betel Es donde hacen Toda su literatura Es donde hacen Sus Eh Sus libros Del nuevo mundo Atalaya Despertar Está aquí en Texcoco Y tengo Tengo primos Que son Ancianos Toda la familia Toda la familia Por parte de mi madre Testigo de Jehová Pero mi madre Pero mi madre con la fe en María Y en el Santo Rosario Pudo rescatarnos Y para gloria de Dios Estamos aquí Gloria a Dios Bueno yo nada más Quiero decirle Que es un gusto Y una dicha Que esté con nosotros Aquí en México Y que bendiga A nuestro presidente López Obrador A nuestro querido Bueno A nuestra querida Juventud Que ya Bueno No veo muchos jóvenes Por aquí Este También los bendiga Santo Padre Que me bendiga A mi familia Y a todos por México Más que nada Y que López Obrador Este Le decimos Que No está bien Lo del aborto Este Nada De lo que está Promoviendo Está muy bien Hecho Oraremos Por usted De verdad De corazón Se lo digo Muchas gracias Padre Bueno Pues Yo quiero Que el Padre Luis Toro No se vaya Sin una Porra Mexicana Es una Porra Bien sencilla Que dice así Cobre Plata Y oro Cobre Plata Y oro Arriba El Padre Luis Toro Todos Una Dos Tres Cobre Plata Y oro Cobre Plata Y oro Arriba El Padre Luis Toro Bien Ahora Bueno Bueno hermanos Nosotros Católicos Debemos dar Razón De nuestra Fe Siempre Yo les he dicho He estado Dando pláticas He ido A muchos Lados Mi esposa Que está allá Se admira De cómo Compartimos La Palabra De Dios Pero si ustedes Ven A un hermano Católico Que antes Era católico Y ahora es Protestante No tiene la culpa Saben Que tiene la culpa Ustedes Ustedes Porque Porque yo no era católico Yo no me sentía culpable Todos los católicos Que no hacen nada Lo decía el Padre Amaduli Muchacho Muévete Haz algo Utiliza el coco Porque de no hacer nada También es delito Gracias Vamos ahora A recibir A estos hermanos Dentro de la iglesia Y si se quieren Confesar Después Yo les recibo Les confieso Si quieren Lo que están Integrandose Vamos a hacerlo Delante del Señor Con humildad Y sencillez Yo les voy a preguntar Y ustedes van a responder Todos Ustedes también Pero Especialmente Ellos Pónganse de pie Hermanos Ustedes renuncian A Satanás Y a todas Sus obras Y a todas Sus seducciones Renuncian Al pecado De la apostasía Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo Y de la Tierra Creen en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Creen en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la Comunión De los Santos En el Perdón De los Pecados Creen en la Resurrección De los Muertos Y en la Vida Eterna Con Alegría Y con Gozo Digan Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe En Cristo Jesús Señor Nuestro Amén Demosle un aplauso De bienvenido a la Iglesia Como Sacerdote Del Dios Altísimo Misionero de la Misericordia Le recibo de nuevo En la Iglesia Bienvenido Y a seguir Luchando Gracias 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 Y que en ellos Bendiga A todos los hermanos separados Y Les ayude A conocer la verdad Pónganse de pie Para hacer una petición Señor 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 Jesucristo Sabemos Que está presente En medio de nosotros En la Hostia Consagrada Que eres el pan vivo Bajado del cielo Que te quedaste En medio de nosotros En la Eucaristía Te adoramos Como único Dios Y te damos gracias Porque tienes plan De salvación Para todos los hombres Quieres que todos los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento De la verdad Te pedimos Por estos hermanos Que han vuelto a la Iglesia Para que se mantengan Firmen En la verdad Te pedimos Por lo que se han salido Y están engañados Para que un día A través de tu palabra Por la acción De tu Santo Espíritu Puedan conocer la verdad Y regresen a tu Iglesia Y haya un solo rebaño Bajo un solo pastor Señor Que todos nosotros Podamos trabajar Para salvar almas Oh Señor Escucha la súplica Que hoy te dirijo También por los jóvenes Que andan en el mundo Sin saber Hacia donde caminan Te pido también Por los gobernantes del mundo Por lo que gobiernan México Por lo que gobiernan Venezuela Cuba, Nicaragua Y otros países Donde Donde Está surgiendo el mal Y están destruyendo al ser humano Para que sea tú quien obre Que venga en auxilio Te de prisa en socorrer Confiado Señor De que nos escuchas Y que viene en auxilio A ti Sea la gloria El honor El poder La adoración Por los siglos de los siglos Amén Muy buenas noches Este Mi nombre es Miguel Ángel Verde Martínez Mi mamá Mi mamá viene conmigo Se llama Esther Hace Cuatro días Mi papá falleció Tendríamos que estar ahorita En el rosario De nuestro novenario Que nosotros acostumbramos Y Hace rato iba pasando por aquí Y me dice Y vi un letrero Y no lo podía creer Fui corriendo por mi mamá Y así como estamos vestidos Así venimos Así estamos Así venimos No me duele que los Testigos de Jehová Nos 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 hacen Nos tachan De 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 Inrespetuosos Por venir Así A la casa de Dios Para mí El altar es sagrado No me siento digno De estar arriba de él En este momento Y eso es así Como lo que nos atacan Y por eso Menciono que mi papá fallece Porque Sentimos que era importante Estar aquí La gente en la casa Ahorita estará haciendo El rosario Y yo y mi mamá Llegaremos a hacer El nuestro Después Este Esa es una Dos Hay Asiáticos Que están pasando Con gente Nacionales Mexicanos A las casas Y nos vienen Dando una Unas preguntas Que si nosotros Conocemos Lo que es La Diosa madre Se basan En el Génesis Cuando dice Dios Hagamos Al hombre Imagen Y semejanza Nuestra Hombre y mujer Y ellos dicen Eso La verdad es que En algunas ocasiones Si nos hemos enfrentado A los testigos De Jehová Gracias a las enseñanzas De usted Y ya no saltan Ya la casa Ya está vetada Para ellos No porque Nos hemos defendido Como Gatos Panza arriba Dicen Y este Pero cuando llegan Estas personas La verdad Si les tengo miedo Y cierro No Ya digo No esto No lo conozco Esto Voy a preguntar Y quería yo Esa era La importancia De subir ahorita Con usted A preguntar eso Gracias Muy bien Simplemente Decirle Que A Dios Le importa Más La pureza Del alma Si en este momento Pueden pasar Y querían estar Y no pudieron más No hay ningún problema Dios Le importa La pureza Del alma Los fariseos Se preocupaban Por la pureza Externa Incluso En Mateo 23 Del 14 En adelante Le dice Los fariseos Fariseos hipócritas Limpios por fuera Pero podridos por dentro Y que hizo lo externo También hizo lo interno Entonces Ciertamente Es una manera De ellos Hacerse creer Muy santos Porque andan bien pulidos Así eran los fariseos Y ellos Pues son los fariseos Modernos Y cuando venga otra persona Es importante Leerle las escrituras Y cuando dice Que hagamos al hombre Creamos al hombre A nuestra imagen y semejanza La imagen de Dios Lo creó Macho y hembra Lo creó No está hablando De la Que Dios Es mujer Cuando dice Hagamos Al hombre A nuestra imagen Y semejanza Está hablando Y Juan lo explica Juan 1 1 En el principio Era la palabra La palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios Y no era una mujer Porque en el versículo 14 Dice Y la palabra de Dios Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Por ella se hizo Todo Y sin ella no se hizo Nada Entonces Ninguna mujer Es Jesucristo Es un engaño No me pierdo los videos Y me ha costado mucho trabajo Guiar a mis hijos Le digo Veanlos O sea Tengo cinco hijos Y hay unos muy rebeldes No quiero decir sus nombres Porque me duele Pero Este Me critican Porque veo los videos Porque dice Que el padre Grita mucho Que Él es un Juan Bautista Él es Anda predicando No entendemos Con buenas palabras No entendemos Que Dito Pues tiene que gritarnos Y mire Me duermo Y hasta así Me dormía con las cobijas Para ver mis videos Aquí Adentro de las cobijas Así Muy bien Yo le enseño Bendición Muy bien Muy bien En primer lugar Quisiera darle un abrazo Porque Muchas gracias Muchas gracias Bueno Lo vengo siguiendo Desde hace apenas Unos cuatro o cinco meses Y La familia De mi esposo Y mi esposo Es evangélico Son evangélicos Y yo soy católica Yo a escondidas De mi esposo Bauticé a mi hija Y Obligue No No los obligue Pero si Dejé Que mi esposo Llevará Presentar a mi hija A su templo Entonces Mi pregunta Es Que si Hice pecar Y yo pequé De apostasía Por haber Permitido Que llevara A mi hija Al templo Y llevar yo A mi hijo Por acompañarlo Si era El El Ir A la presentación Simplemente Fue Lo acompañó No hay mayor problema Pero Si usted Va A escuchar Las enseñanzas Si es un problema Y si usted Se bautiza con ello Ese si es un problema Elir en ese momento Porque es el esposo Y es el hijo Tanto de él Como el suyo No hay mayor problema Simplemente Usted hace el esfuerzo De no dejarlo ir Pero si ya no se pudo Es hijo suyo Y es hijo de él Y está bien Que lo haya bautizado Me parece muy bien Y así debe ser Muchas gracias Buenas noches Padre Antes que nada Quisiera darle un abrazo Padre Yo era muy jovencita Este Me fueron a predicar Los hermanos Una sola vez Fui A la iglesia Este testigo De Jehová Pero Pues fui a su predica Pero Ya no No regresé Cuando me dijeron Que tenía que dar el diezmo Ya de ahí Ya no regresé O sea Dijeron Vas a dar diezmo Y yo ya no regreso Así fue Este Bueno Y no sé Si eso sea Este Pues ser No sé Como dice Usted Ajá Apostasía Entonces Pues Si Ir a escuchar Las enseñanzas En el culto protestante Ya comienza Allí la apostasía Ya Ya comienza Ese Pecado Porque Está Ya Renegando De su fe De cierta manera A lo mejor No de labios Pero si de hecho Ya está Dejando De ir a la iglesia Por irse A los protestantes Y Y ya está Fallando Porque está Exponiendo Su fe A que se la roben A que se la destruyen Este bueno Esa es una La otra Es padre Que Bueno Aquí en México Se acostumbra mucho A Pues digamos A vestir A los niños En el tiempo De que las brujas Que día de muertos Los andan disfrazando Y yo tengo la duda Padre ¿Cómo aconsejarle Es que decirles Porque Este Así acostumbran Y andan por las calles Pidiendo dulces Esa es una Y también En Navidad Creo que le dan Más importancia Al Santa Claus Y las ofrendas Y las ofrendas Porque vienen Yo soy de Michoacán Padre Y de allá Vengo A verlo Este Y acostumbran A poner ofrendas Y que música Y comida A los muertos Entonces yo quisiera Que nos dieran Una explicación De eso Para yo poderles decir O como les explicamos De esas cosas Gracias Padre Le dan una explicación sencilla La explicación más profunda Está en YouTube Lo puede buscar Simplemente decirle algo Primero Vestir a un niño De bruja De diablo Que es Es Reflejar lo que deseo Para mi hijo Deseo que mi hijo Este con Satanás Deseo que mi hijo Sea Un brujo O una bruja Y como se le ocurre A un papá O una mamá Motivar Al hijo A que Se identifique A que represente A que ame A que disfrute A que celebre a Satanás Solamente Un papá Y una mamá Que haya sido Engañado Tomado Tomado por Satanás Es una manera De consagrar Su hijo A Satanás Sin darse cuenta Y es un gran pecado Luego Lo de darle más importancia A Santa Claus Que a Jesús Eso toma Eso toma En Navidad El tiempo El tiempo Toda la fuerza Del tiempo De Navidad Es hacia Cristo Que es Dios Y ciertamente Nos quieren robar La presencia de Cristo Ahora Si le damos Por ejemplo La importancia A Cristo Esto sí Nosotros tenemos La fe De que el regalo Más grande Que tenemos En Navidad Es Jesucristo Y debemos Centrar Nuestra mayor Atención Allí Y la de los muertos De ponerle comida A los muertos Eso es una Costumbre Tradición Pagana De los ancestros Y una tradición Pagana Que hay que cortar Y que hay que destruir Porque los cristianos Sabemos que los muertos No vienen a comer Ni a beber Y eso se llama Superstición Y eso es pecado Nosotros debemos Tener La doctrina Clara Los muertos Ya se fueron Con Dios Y ellos No tienen Permiso De volver Y por tanto No debemos Estar creyendo En esa superstición Y es un pecado Es pecado De superstición Parecido Familia Primo Hermano Del pecado De la brujería Este también Vienen Los hermanos Estos separados Y reparten Estampas O reparten Estos libros Y eso A mí me tocó Que dicen Bueno ¿Por qué le vas a tirar Si es palabra de Dios? Y por todos lados Lo andan repartiendo Eso no es palabra de Dios Eso agarrarlo Y botarlo a la basura O meterle candela Para que nadie lo use Eso no es palabra de Dios Yo tuve un enfrentamiento Con uno de mis hermanos De sangre Me dijo Es que estás tirando La palabra de Dios La palabra de Dios En las sagradas escrituras Y ellos juegan Con las sagradas escrituras Pero esos libros No son palabras de Dios Es basura Buenas noches Buenas noches Yo estoy aquí Pues porque Si soy católica Pero Pues yo iba A pláticas Y No estaba convencida De las pláticas Que me daban Entonces Pues Llegaron a mi casa A unos mormones Y me daban Las pláticas Y pues Los acepté Entonces Pues Me convencieron Como dice usted Padre Y pues fui A la iglesia De los mormones Y me bauticé Pero Pues No me gustó Y la verdad Ya no fui Pero si estoy bautizada Pero ya no he ido O sea Yo Me considero Es un pecado De apostasía Y si no lo ha confesado Debe confesarlo Porque es un pecado De apostasía Si ya lo confesó Ya no hay ningún problema Pero si no lo ha confesado Aprovecho y lo confieso Junto con los hermanos Que van a volver a la iglesia Y allá están Ellos esperando Y entonces Y usted también Ahorita lo voy a confesar Claro que sí Con mucho gusto Vamos a dar la oportunidad A tres no más Uno, dos y tres Ya los otros Lo dejamos para otro día Venga A Uno, A Uno, dos Y tres Sí Uno, dos y tres Venga Padre, buenas noches Bienvenido a México No sé si le puedo dar un abrazo Es una pregunta Que abarca como tres o cuatro Es discernimiento Fui seminarista Por razones Me tuve que salir Me conocí a mi esposa Aquí está con mis hijas La pregunta es Tanto en los videos Que usted Nos ha predicado Tanto en los videos Del padre Marcos Galvis Un saludo Desde México, padre Mi duda Y mi conflicto Es Nos manda Yo lo siento Así Vamos a predicar Pero por otro lado Tengo miedo ¿Por qué? Porque en los grupos De apostolado Que yo he estado Siempre he sido Ese parte Aguas Me ha dado La oportunidad De estudiar El código De derecho Este, perdón Concilio Vaticano Segundo Catecismo De la iglesia Católica La Biblia Ya cuando pasan Los exponentes O ya pasan Los hermanos Ya salen Fuera de contexto Inclusive Oiga Es que yo estoy Un poco De apologética Estoy viendo Unos videos Del padre Luis Y como que Fue como que Si me cerraran La puerta Pum Inclusive Estamos en un grupo Y cuando nos presentamos Inclusive En la madre Y los coordinadores Como que éramos Los Híjole Aquí no Y siempre Me han Ahora ya no Nada más Es a mí Si no es Al Como dice Mi esposa Ahora tú Tomas una decisión Y nos llevas A todos Tengo Por entendido Que no es Simplemente Ver tres Cuatro Videos Estarlo Siguiendo Tres Años Uno Es Apologista Como dice El hermano Rafael Díaz Que también Es muy fuerte Al predicar El hermano Si a Pablo Le impusieron Las manos No estoy Buscando El orden Sacerdotal Pero si El poder Llevar Ese ministerio Porque cuando Me han rechazado Es renegado Ya no he querido Saber nada De Dios Definitivamente Le digo A mi esposa Yo ya no quiero Saber nada De Dios Ya no quiero Nada Pero es Como ese vacío Cuando uno Se sale Del seminario Y no cumple La misión Está ahí Te estoy Diciendo Que es Por acá Ya no quiero Ver los videos Del Padre Luis Ya Ni del Padre Marcos Galvis Ya por favor No Pero está Ahí esa voz Latente Te estoy Amando Quiero Esto Pero a donde Voy Siempre Está Esa Pun El portazo Vuelvo A caer Desisto Y está Ahí mi esposa Y me levanta Sería Hoy Una predica Del hermano Rafael Díaz Que llegó Un padre Y lloró Por él Para si Es que Era la voluntad De Dios Hacerlo Mi pregunta Es Se puede Se puede ir Uno Solamente Así Yo tengo Miedo De ir A predicar Y fuera Del 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 Cano De lo que Marca La iglesia Tengo Mucho Miedo O tengo Miedo Caer En un Fanatismo Y Inclusive Por eso Es que Me ha Alejado De la iglesia Un año Dos años Tres años Digo Ya no Pero eso Son Tres años De conflictuar Te mandé Hacer Una cosa Te mandé Hacer Una cosa Y voy A un Grupo Voy A otro Grupo Voy A otro Grupo Y no Me Ubico No Me Ubico En Ningún Grupo Y Porque Ese Se Deseo De Querer Expresar Hablar La palabra Bueno Debe Debe Saber Hay una lucha Entre el bien Y el mal El diablo Simplemente Quiere callarlo Porque el diablo Sabe Que nosotros Si predicamos Estamos cumpliendo El mandato De Dios Pero Dios Siempre Nos llama Vaya Predique En el evangelio A toda criatura Es Es El mandato Y el diablo Pone obstáculo Y utiliza Miembros de la iglesia Para atentar a Cristo Para desanimar a Cristo Puso a Pedro Pero Cristo Se dio cuenta Y aparte de mi Satanás Porque no piensa Como Dios Sino como los hombres No se dejó Y cuando usted se desanima Satanás dice Lo vencí Le da gusto al diablo En mi tierra dice No hay que darle gusto al diablo Simplemente Tiene que saber Que tiene que pasar Por esas pruebas Que tienen que rechazarlo Que tienen que burlarse De usted Que tienen que despreciar Todo eso Debe saber Diferenciar el fanatismo Del celo apostólico Fanatismo Cuando usted hace las cosas Para que la gente Lo aplauda Fanatismo Porque lo hace Simplemente Por un momento Así Y quiere hacerlo Porque le conviene En este momento Ser lo apostólico Es porque Me duele Que aquella persona Está haciendo esto Me duele Que se vaya Para el infierno Me duele Y yo voy Y doy la vida Por No confunda El celo apostólico Con el fanatismo Y puede decirle Un cura Puede decirle Un laico Puede decirle Usted es un fanático Usted vaya Al santísimo Y revise Porque hago esto Si lo hago Por amor a Dios Y por la salvación De las almas No soy fanático Tengo celo apostólico Si no lo hago Por Dios Y la salvación De las almas Soy un fanático Y de eso Tiene que tenerlo claro Pero si Debe saber Que Dios Comenta contigo Y que debe luchar Hasta el final Que el Dios Todopoderoso Que sirva Como sacerdote Le dé la sabiduría Que le dio Al solomón Y la fuerza De su santo Espíritu Que le dio A los apóstoles Para que estén Testigo Del evangelio Hasta los confines De la tierra En el nombre del Padre Y del Espíritu De su santo Amén Buenas noches Muchas gracias Por venir a México Nos hacía mucha falta Lo queremos mucho Le quiero hacer Una pregunta Acerca de las ataduras Intergeneracionales Y los pecados Intergeneracionales Hace un tiempo Tomamos un curso Con un sacerdote El Padre Yosef Que escribió este libro Donde habla Sobre estas ataduras Y sobre cómo se pueden Sanar Y proponen las oraciones Mi pregunta es En este mismo libro Hay muchas citas bíblicas Que refuerzan Esta idea De las ataduras Intergeneracionales Y de las consecuencias Del pecado generacional De cómo pasa De los abuelos A los padres De los padres A los hijos Pero vienen Tres citas bíblicas Que estarían De cierta forma En contra De las ataduras Intergeneracionales O de los pecados Generacionales Entonces me gustaría Si nos pudiera Iluminar Que es Cierto O a que parte Mencionar Ciertamente Los pecados De nuestros padres Las inclinaciones De nuestros padres Hacia el mal Nosotros vamos A salir Con las mismas Inclinaciones Nosotros no vamos A pagar Por los pecados De nuestros padres No Pero los pecados De nuestros padres Van a ser Como Una herencia Que nos van a dejar No quiere decir Que si mi padre Es un borracho Yo obligatoriamente Tengo que ser borracho No Quiere decir Que si mi padre Es un borracho Y el suyo No Yo estoy Más inclinado A irme al alcohol Que usted Pero eso no quiere decir Que yo tengo que ser Obligatoriamente Un borracho No ¿Me capta? Entonces es Lo que se llama La inclinación Y hay oraciones Precisamente Para pedirle a Dios Que corte Esa inclinación Porque Hay pecados Generación En generación Mi abuelo Era un borracho Mi padre Era un borracho Yo soy un borracho Mi hijo Un borracho Mi nieto Es un borracho Porque no hubo Quien cortara eso Sino que Cada uno Se iba dejando Llevar por la inclinación Y no hubo uno Que buscara a Dios Y le diera Señor Yo no quiero ser Como mi padre Y Dios Le da la fuerza Y esas son las oraciones De lo que llama Intergeneracional En eso consiste La otra pregunta Es de mi esposa Me pidió que lo preguntara ¿Hay salvación Fuera de la iglesia católica? Si hay salvación Y no hay salvación Si no hay salvación En el momento Que usted se muere Como el buen ladrón Que le diga a Dios Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Pero si habrá salvación Después que haya pagado Hasta el último centavo Buenas noches Yo tengo un año Que más o menos Un año que lo conozco Y en el tercer Cuarto video Que vi De suyo Este prometió Que nos iba a decir De la santa muerte Aquí en México Y creo que Ya dos veces Que lo veo Aquí en México Y no nos ha dicho Nada de eso Este También Quería Este Por favor Este Porque Allá En Cuando fue Estapalapa Este Yo me saqué una foto Con usted Y estamos Felices Con usted Debo decirle Que Que si Ya hice Los videos Están colgados En YouTube Y ahí están Las citas Y todo Simplemente Debo recordarles Que Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la Es todo lo contrario La muerte El que Busca La muerte Está en contra De Cristo Cristo viene A sacarnos De la muerte Que es lo que lleva A la muerte El pecado Quienes son Los que Como es Este Apuestan a la muerte Siguen a la muerte Adoran a la muerte Los que aman El pecado Los que están Metidos En el pecado Pero la muerte No es correcto Según dice Primera de Corintio Capítulo 15 Versículo 25 La muerte Es Enemiga De Dios O sea Que es la muerte Satanás Y por eso Es enemiga De Dios Es el mismo Satanás Pero La Biblia Lo representa Como El poder De la muerte Porque Preciso Es Que El Reine Hasta que haya puesto A todos Sus enemigos Ahí está la palabra Enemigos Debajo De sus pies Y el postre Enemigo El último enemigo Que será destruido Que será destruido Es la muerte Es la muerte Entonces La muerte Es enemigo De Dios Que cuenta De Santa Muerte Vamos a Darle La bendición Vamos a Bendecirle Los Objetos Sagrados Que tiene Para Que no me Agarren A mí Uno por Uno No Si no Ahí mismo En el sitio De esta En el sitio De esta Vamos a Bendecirle Los objetos Sagrados Y Y así Pues no No me Andan diciendo Padre Bendígame 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 Vamos a Bendecirle Todo de una vez Y también Le voy a Dar la bendición A todos Ustedes A todos De modo Que el que Quiera recibir La bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De parte Del Misionero De la Misericordia Ahorita Se la voy A dar Para que no Anden diciendo Ay yo Quiero que el Padre Me dé la bendición Ya se la voy A dar Me cacta La idea Ah bueno Si la reciben Si creen La van a recibir Ahorita Si no Pues andan Creyendo Que no se la he Dado Padre Impotente Tú que Todo lo Santifica Dígnate De derramar Tu santa Bendición Sobre Estos Objetos Sagrados A quienes Con fe Venir Libre De todo Mal Y peligro Que tu santo Espíritu Les custodie Y acompañe Siempre Libre Les proteja Les sirva De protección Contra todo mal En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muy bien Ahora Voy a implorar La bendición De Dios Para todos Ustedes De parte Del Papa Francisco Que me ha nombrado Misionero De la Misericordia Junto Con el sacerdote Más Y espero La reciban Con fe Con amor Sabiendo Lo que están Recibiendo El Señor Este con Ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Para siempre Amén Muchas gracias Muchas gracias Yo le pagué Por la asistencia Por la participación Por el amor Por el cariño